Hola Ah Se están cargando Poquito a poquito Se están cargando las texturas Vale Bienvenidos una vez más A los Tres gatos de Valdomero Capítulo idem, capítulo Valdomero Bien, let's a go He subido el primero Me habéis dado algunos consejos Me da la sensación De que no os va a gustar Mi serie Creo que os pone nerviosos Todo lo que hago, os pido perdón Pero es mi primerita Vez y es de, yo no sé hacer las cosas Bien, solo las sé hacer a la forma Rangu Que es a las malas, pero más lento Yo me lo estoy pasando Bien, así que voy a estirar esta mierda Hasta que pueda y si al final os gusta, genial Y si no os gusta, pues no, genial Bien, carguemos la partida Porque he estado Colocando algunas cosillas Nos quedamos en el campamento Y tenía el inventario lleno de cosas Y todo desordenado Así que lo que hice fue Darle una poción más de curación A las compañeras Porque cada una de ellas tenía dos Así que ahora tienen tres Si yo me quedé con cuatro Me parece Le di arco Bueno, os lo estaría enseñando Pero es que tarda un montón en cargar este juego ¡Por fin! Vale Me pregunto si será propósito Para evitarlo de guardar y recargar Las tiradas de dados ¿Por qué está tardando tanto En cargar las texturas ahora? Antes se le daba mejor En fin Como decía Que además había un botón Para verlos a todos ¿Viste del grupo? Que además es tabulador ¡Venga! Lo que os comentaba Yo tenía seis pociones de curación Así que me aparté dos ¿Vale? Con la opción esta de dividir objetos Es un poco rara La verdad Molaría poder cogerlo Y dejar uno o dos Como en Minecraft Pero bueno Se puede Y ahora Ellas tienen tres Todos tienen un pergamino de revivir Así que guay En ese sentido vamos bien Ella tiene esta antorcha Ranguerfa no tiene tres velas Y había pensado En Darle una de las velas A esta señora Para que así todos tengamos Una fuente de luz Y una fuente de fuego Porque ya vimos que empujar la vela Funcionaba Había unos barriles rojos Que pensé varias veces En si serían explosivos Y nunca me atrevía a darles Porque tenía miedo de perder un turno Pero hoy si vemos alguno Tendremos valor Bien Ya salió como dije El primer capítulo De pelear y tal Y me habéis dicho varias cosas De botones Que se supone que hacen cosas Esperemos que de verdad sea el caso Porque no lo tengo muy claro Ah Y mientras estaba jugueteando por aquí Descubrí que el tema este De los desnudos Es si les quitas la ropa interior Y la armadura Cuando es de día O la ropa sencilla Entiendo cuando es de noche Porque esta es la ropa que llevan Cuando es de noche Por cierto ¿Habéis visto? ¿Habéis visto la ropa interior de esta tía? ¿Qué cojones es esto? Es una ropa interior Que no te tienes que quitar Para ir al baño Conveniente O muy inconveniente Héroe o amenaza Yo ahí lo dejo Esta tiene unos calzones Normales y corrientes Y esta tiene unos calzones Normales y corrientes De probablemente menor precio Esto a mi me ha parecido Sorprendente No sé si es que a lo mejor La anatomía de esta especie Es muy distinta No lo sé Da igual Vale También Tengo que fijarme más Aparentemente En lo que digan las armas ¿Dónde está? A ver Sutil Vale Sí Porque aparentemente Yo tengo que usar armas Que digan sutil Porque esas son las que utilizan Mi destreza Y no mi fuerza Si algún arma usase fuerza En vez de destreza Haría poco daño Porque ya sabéis Mi fuerza es 8 Y mi destreza es 17 O algo por el estilo Así que guay Está bien esto A ella le pusimos Cosa de largo alcance Ella tiene cosa de largo alcance Bien Ahora todos pueden atacar de lejos Ella también tenía El hechizo este de fuego Que la verdad es que No sé si se gasta Esperemos que ese no se gaste Y no Nadie ha comentado Acerca de que no usé Ninguna magia Con esta chica Menos mal Menos mal Porque lo de darme cuenta En el capítulo 2 De que existía esa magia Fue un poco triste Pero bueno Continuemos A ver Aquí tengo algunas cositas lanzables Y tal Aquí está colocado raro Pero cuando se ve en el otro modo Parece que tiene un orden Esta tiene los pergaminos Guay El par de cosas que tienen Vale Venga Aparte de eso Me he equipado Este lindo sombrerito Y esta estilosa capa No había un motivo para ello No tienen stats Ni nada Es solo Me da un poco de rabia Que no tengan stats De ningún tipo Es solo Estético Por lo visto En este cajoncito Estuve dejando algunas cosas Tenemos un poco lleno Y en este cajonzote Estuve dejando otras Pero me han dicho Que este cajón Es infinito En realidad Yo pensaba que se gastaba Y que simplemente estaba A punto de gastarse Siempre Y no me había fijado En que aumenta Cada vez que estás A punto de llenarlo Si ese es el caso Sigo queriendo Tengo que intentar Pillar alguno Porque creo que los abro Y luego los abandono Y creo que varios De los cofres que hemos visto Eran como este O parecidos Y los podría haber traído Porque si tengo varios Esto es para guardar basura Que luego vendamos en la ciudad Y tal Guay Pero podría intentar Ordenar un poco el lugar Y en plan Esta es para Yo que sé Armas Y esta es para Joyas Así sé donde está cada cosa Todos sabemos Que al final Me acabaré fastidiando Pero bueno Me he puesto a mí mismo El tema este De hablar con los muertos Porque como yo soy Quien tiene carisma A lo mejor importa ¿Sabéis? Decía yo Tiene sentido que la 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 clérigo Hable con los muertos Pero tiene sentido Que el que tiene carisma Hable con los muertos En fin Ya habíamos terminado aquí Así que ¿Te imaginas Que hago un descanso Dentro del campamento? ¿Qué ocurriría? ¿Estaríamos Ultra descansados? ¿O no? ¿O contaría Como que perdimos Un descanso? Bien ¿Siguen estando Los muertos aquí? Es que Bien Es que Oh Oh ¿Qué le está pasando Al juego? Antes funcionaba mejor Vale Esto tiene más sentido Venga Es que me olvidé De hablar con ellos Al terminar el combate Vamos a hablar con esta muerta Tiene que estar flipando La otra Uh El cadáver no tiene nada Que decir Oh Pero si le matamos nosotros Debería tener muchas cosas Que decir Ninguna buena Pero muchas Esto Eh Ya no se puede usar Descanso largo No Con lo que molaba Espera He tenido una idea Si yo ahora Le pongo el colgante A corazón sombrío Eh Si yo ahora le pongo el colgante A corazón sombrío Y ella Oh Vale Que bajón ¿No? Yo Parecía que iba a ser un objeto Muy divertido Pero Pero Encima Ni siquiera tenía nada Que decir Entonces que Es solo en plan De cuando encuentre Un asesinato Y hay un misterio Le puedo preguntar Algo Pensí que iba a ser Un rollo Golden Sun ¿Sabéis? De que le puedes preguntar A cualquiera Y todo el mundo Va a tener algo que decir Habría 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 sido guay Me ha dado todo el bajón No os voy a mentir Vale Ahora somos tres Una parte de mi Se siente tentada De volver a intentar Esta mierda Pero otra parte de mi Sabe que hemos pasado Demasiado tiempo En esa cripta Y a lo mejor Va siendo hora De intentar salir De este sitio Siempre podemos volver Así que no es No es pa' tanto A ver ¿Para dónde vamos? Eh Antes de nada Me gustaría comprobar Que no nos hayamos Dejado Cosas Vale Este es el sitio Donde encontramos El tema este Que nos podría Teletransportar A lo mejor Creo Y que tenía su peligro ¿Verdad? No me acuerdo De que decían Pero que era en plan Es como que está roto ¿Lo tocas o no lo tocas? Y creo que no lo toqué Ahora que somos varios Podríamos arriesgarnos Pero tampoco las tengo Yo todas conmigo Me habré dejado Cosas Más que nada Es lo que me Lo que me preocupa Haberme dejado Algunos objetos Quizá Alguno de estos señores Pulpo Que tenían buen loot Dentro ¿Sabéis? Ese tipo De Ese tipo De cosas Mirad lo que os digo No sé si no Perder un poco De tiempo Yo por mi cuenta ¿Vale? Y cortarlo Y averiguar Si me dejé algo Por la playa O algo así Vale, espera Estoy liberando Espera, espera Estoy liberando Mapa ¿Este sitio es nuevo? Pero por aquí Fue por donde subimos ¿No? Trampa de pincho Es aplastada Necesitas herramientas Vale No fue No fue por aquí Vale, perdón, perdón No fue por aquí Pero si estuvimos aquí The fuck Yo me acuerdo de este sitio Que había unos cerebros Y los matamos Si están aquí Ah, no, espera Está vivo Azotamentes Te aproximas al monstruo moribundo Es la criatura que te abdujo Podrías acabar con su vida En este preciso instante Si no sintieras Compasión Compasión Mierda Estoy con esta En vez de con... Vale Aquí pasa algo raro Intentar alejarte No debería invadirte la... No, debería invadirte la ira ¿No? ¡Me está controlando la mente! Sí, sientes odio Y mereces que te castiguen por ello ¿Cómo? Deberían darte unos latigazos Obligarte a que te humilles Ante la criatura ¿Serás bicho malo? Se está haciendo el control de tu mente Te obliga a quererla ¡No! La emoción desaparece de repente Por lo visto la mente de la criatura Está ocupada con otra cosa Miau, 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 miau Eh, eh, eh Centrarse en sus pensamientos Quiero saber qué pasa ¿Vale? Bonificado a todo el día A ver si hay suerte ¡No! ¡Coño! Seguro que Ran Warfano lo habría hecho mejor Me habría gustado saber en qué estaba pensando Su mente es impenetrable Con un desafiante impulso final Desbarata tus esfuerzos Qué mala suerte tengo, tío El monstruo yace agotado y derrotado Sus ojos son un par de perlas naranjas húmedas Que irradian malicia Cerrarlos para siempre Dejar a la criatura para que sufra una muerte lenta Cerrar esos ojos para siempre ¡Tenéis armas! ¿Por qué os empeñáis en hacerlo con las manos? ¡Tenéis armas! ¿Este símbolo qué es? Volver a lanzar a hablar con los muertos Hasta el próximo descanso largo Puedes volver a lanzarlo sin gastar ningún espacio de conjuro ¿Puedo hablar con este muerto? Este habría sido el uso perfecto para hablar con los muertos ¡Uy! Cráneo Vuelvo del vacío Vuelvo con pinchos Y poción de velocidad Vale Aparentemente Si lo voy a coger todo se va a mi tal Pero puedo Espera ¿Puedo darle a donde no hay nada? No Debería haber una forma de mandarlo todo al campamento Pero bueno Puedo recoger el añadir Enviar a campamento O dárselo a los... ¡Uy! ¡Examinar! ¡Wow! ¡Qué guay! La parte superior de este cráneo Está resquebrajada Con una cuadrícula de fractura De fracturas poco profundas Mola Vale Mandar al campamento En el campamento tienes un cofre personal Que sirve para guardar los objetos Que no quieras llevar encima Mientras exploras ¡Vale! Vale, vale, vale ¡Perfecto! Este tío sería perfecto Para hacer la mierda De hablar con los muertos Lo que pasa Hasta circo pregunta ¡Pero si no me ha dicho nada! ¡El otro! ¡Qué mala pata! ¿Volver a lanzar? ¡Eeeh! Solo se usa una vez Pero se puede seguir usando ¿Qué mecánica tan rara? Pero bueno Supongo que tiene sentido Respecto a otras mecánicas que hay El cadáver no tiene nada que decir ¡Me cago en tu vida! Esto habría... Joder tío ¡Qué mala suerte estoy teniendo Con las tiradas interesantes! ¿No? Siempre Siempre que hay algo guay Que hacer o que ver Me la fallo como un cabrón Pero luego eso sí Me sale alguna mierda de estas De... De... Necesitas un 2 ¡Pumba! Saco un 20 Vale Entonces aparentemente No estuvimos por aquí No estuvimos en esta de aquí Vale Vale, 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 vale Y entonces por aquí está La playa del inicio ¡Uy! Esto estaba al puto inicio Creo que aparecimos aquí Creo que aparecimos aquí Creo que aparecimos aquí, tío Se entiende Se entiende Ah, no No aparecimos aquí Porque aquí no hay Vale, vale, vale Esto es una zona nueva Esto es una zona nueva Gente, gente Esto es una zona nueva No me salte nada No os preocupéis Buah No puedo esperar a subir el capítulo 2 Y que todos me odien Ah, bien Me preocupa bastante Lo de... Ah... Me preocupa bastante Lo de... Lo de... Tenazas ¿Se podrán usar? Me preocupa bastante Lo de no conseguir Suficientes Recursos Entre... Forzar De comida ¿Sabéis? Para las cosas Vale Clase de dificultad 5 Ya veréis como saco un 1 Y de alguna forma no funciona 12 ¡Ve, ve! Claro Como mis... Estos son 5 de por sí Aunque sacar un 0 Lo conseguiría Ahora me sale un 12 ¿Sabéis? Luego un 10 No lo vuelo Se ha abierto Vale Eso de Has usado herramientas de ladrón Me deja loco Porque luego las sigo teniendo Debe ser que tenía muchas para empezar Yelmo de cuero Tiradas de salvación de destreza Más uno Vale Eso significa que esto es lo que me tengo que poner Eh... Equipar Y el oro Me lo llevo Joder Bueno, a ver No tengo tan mal aspecto Ah... No diría que es bueno Pero no tengo tan mal aspecto Guay Es que no estoy hablando con ese señor Porque a lo mejor es un posible ayudante O a lo mejor... Una concha A lo mejor es un posible ayudante O a lo mejor es un posible Te voy a matar, hijo de puta Así que no me quiero... ¿Por qué estoy tan mal? No descansé en el campamento Entré en el campamento Y no descansé, creo Ah... No, sí descansé ¿Cómo? Vale, si tengo hechizos Es que sí descansé ¿Caminasteis por fuego, cabrones? O algo así Estos tíos son capaces De haber caminado por el fuego Mientras les mandaba andar Y haberse hecho daño No sé cuándo ocurrió Vosotros... Vosotros podéis mirar el... El... El vídeo y tal No sé... Mira, da igual Vamos allá Tengo ganas de volver a hacer un combate A ver si soy capaz de usar el sigilo bien esta vez Porque en el combate aquel que hicimos Donde me escondía y les pegaba tiros El sigilo fue súper guay Lo que pasa es que Si fue el único momento En el que fui capaz de usarlo Normalmente no me funciona A ver Vamos a usar el que tiene carisma Para hablar por una vez Necesito ayuda ¡Eh! Este es el tío aquel De prisa Tengo acorralado uno de esos cerebritos Cerebritos Ahí entre la yerba ¿Puedes matarlo o no? Como mataste a los otros Puedo y lo haré Pero con las manos desnudas Fácilmente aléjate un poco Mátalo tú pareces muy capaz Fácilmente Aléjate One poquito Ya está ¿Lo ves? ¿Me estás engañando? Esto está sonando muy a Mira un cocodrilo Y entonces sacas una pistola Y me pegas un tiro en la nuca Eso no es un cerebro A ver Es un cerebro Dentro de un jabalí Pero Será un jabalí retozando Te tranquilizas Pero luego ves el destello De una daga Guarda eso No tenemos por qué pelear Si pretendes robarme Has empezado con malpía Amigo Un paso más Y haré que te trague ese cuchillo No tenemos por qué pelear ¿Ah no? Te vi en la nave A tu aire Como si estuvieras en tu casa Sí Huyendo y matando cerebros Así que Estás conchabado con ellos ¿Verdad? Esos bichos tentaculares ¡Va! ¿Tú? Tu mente se retuerce Miras a través de unos ojos desconocidos Que acechan en unas calles oscuras Y atestadas Intentas aferrarte al recuerdo Pero se impone el gusano Pero se impone el gusano La luz El miedo Este fue el tío Que era un vampiro Al que habían controlado ¿No? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué está pasando? Es el gusano de los azotamentes Nos ha conectado El gusano Pues claro Eso lo explica Al menos en parte Y pensar que estaba a punto De adornar el suelo Con tus vísceras Disculpa Los vampiros Pueden estar a la luz Disculpa aceptada Yo habría hecho el mismo En tu lugar Me alegra que nos hayamos Puesto al día Espero que tengas algo más Que ofrecer Que tus disculpas ¡Bah! Yo quiero ser majo Ah Un alma gemela Me llamo Astarion Estaba en la puerta de Valdur Cuando las bestias me raptaron ¡Baldureño! Presentarte tú también Desde la puerta de Valdur Historia Quienes se han criado En puerta de Valdur Conocen bien la ciudad Para bien o para mal Venga Ah sí Está claro que nos movemos Por círculos distintos Ahora sí Ya lo decía el libro Que estos eran nobles Entonces ¿Sabes algo Sobre esos gusanos? Desgraciadamente sí Acabarán convirtiéndonos En azotamentes ¿Qué? Acabarán convirtiéndonos ¡Ja, ja, 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 ja! Pues claro que me convertiré En monstruo ¿Qué otra cosa cabía esperar? Parece que te pasa mucho ¿No? Siendo un vampiro y tal Aunque todavía no ha ocurrido Si conseguimos encontrar Un experto Alguien que pueda controlar Esas cosas Puede que aún estemos a tiempo Sí, a eso vamos A ver, nos quieren purificar Según la tía esta Pero esa purificación A lo mejor es Tirarte al fuego Purificador de Jesucristo Y que mueras Controlarlo Tendremos que liberarnos de él Deberías venir conmigo Tendremos más probabilidades De éxito Esto no lo querrá Porque a él Según lo que leímos Le permite recuperar Su propio sentido Pero le voy a decir Tendremos que Ir juntos Mira, me disponí A hacer esto solo Pero igual no es tan mala idea Seguirá el rebaño Ahí, ahí, ahí Haciendo jamigos Y tú pareces alguien A quien merece la pena conocer Gracias Está bien Acepto Tú dirás El elfo paliducho Ah, en mi mente Sus orejitas eran por ser vampiro Pero vale Oh, ¿sube de nivel? Bien Creo que todos tenían La misma experiencia Así que debe ser que Cuando conoces a alguien Gana la experiencia Que tú ya has ganado Lo cual se agradece No os voy a mentir Y me hace pensar Que independientemente De cuánta gente tengas En el equipo Ganan todos La misma experiencia Si no estaría roto El tardar en verlos Vale, ¿el qué es? ¡Oh! Me está robando mi número Vale Es otro pícaro también Espero que no sea mejor pícaro que yo Él tiene la sabiduría alta Yo me la cambié por carisma Oh, no Va a ser muy superior a mí En pícarismo Bien Vamos a aceptarlo tal cual es Porque no nos queda otra Y vamos a darle alguna de las cosas de robar Porque a lo mejor Para robar Y para abrir puertas El conocimiento es más importante Que el carisma No tengo ni idea Abrir A ver Ah, no Él ya tiene ramitas de ladrón Yo tengo cuatro Debe ser que se gasta Pero que tenía muchas Sería lo lógico Vale Tiene dos pociones No quiero deshacerme de más Sinceramente Vale Solo tiene una daga de mierda Vaya, hombre Yo acabo de dejar todas mis cosas En el campamento Bueno, puedo entrar en el campamento Si que pasé un día Y volver a salir de él ¿Verdad? Es que solo tiene Una daga de mierda Que no le hace nada de daño Yo tengo tropocientas espadas de estas Que hacen más daño Y también son sutiles Lo único que no tienen Es lo de ser arrojadizas Pero... Vale, esta es ligera Y esta... Sí, también ¿Qué era lo que no tenía? Ser arrojadiza nada más, ¿no? O sea, son los mismos Solo que esta se puede lanzar Y la otra no Pues... Yo creo que merece la pena Yo creo que merece la pena Ponerle espaditas a él también ¿No? Vale, tiene un arco Guay Yo pensaba que tenía un montón de ballestas Pero solo tenía dos Luego tenía varios arcos Pero ballestas no Vale Pues vamos entonces A volver al campamento Un momento Es un poco... Un poco raro Lo de ir y volver de esta forma Pero bueno Y vamos a pillar A este buen hombre Podría hablar con él Pero bueno Y vamos a equiparle Que yo sé que en este cofre Me he dejado un montonazo de armas Y le vendrán Chachi, guachi, chuli y guaypiruli A ver Esta cimitarra C de 4 a 9 Pero yo quiero La espada corta ¿Por qué? Es lo mismo Sutil y ligero Sutil y ligero No hay diferencias Entre ellas Ah, sí El ataque Uno tiene un ataque perforante Y el otro tiene un ataque cortante Daño 4-7 Provoca corte en los puntos vitales Para hacerlo sangrar Durante dos turnos Y eso Era Distinto al Este Golpe perforante 4-7 Inflige daño Es lo mismo ¿Verdad? Sí Es lo mismo Pero bueno Que uno lleve cimitarras Y así tenemos unas diferencias O algo Ah Recoger Recoger Vale Entonces Espérate He olvidado los botones Ah Ahora Le equipamos las cimitarras Guay Bien, ¿no? Siento que estoy haciendo algo mal Pero Ah, mira Tienen para Para música Ah, no A distancia Su a distancia es un lado Ah, no Esta es de aquí Pero sí que tiene para música Si quisiéramos Sus calzones Son como los míos Pero azules Vale Siendo estos Estamos movidos de sitio ¿Eh? Vale Que vayan por orden Por favor Que si no después Se me jode la mente Juego Entonces ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, tía? ¿Estás intentando abrir tu dado? Ajá A Starion Ha sido un descubrimiento interesante Esperemos que la gente Que conozcamos en el futuro No nos salude Con un filo en la garganta Fue la nuca ¿Puedes contarme Ese pequeño trasto? ¿Quiero hablar De lo que nos pasó? Vale No quiero hablar demasiado pronto Quiero aumentar nuestra relación Y que de hecho Ha bajado un poco Al unirnos con Con la otra Porque Ehm Seguro que no me lo cuenta Si lo intentamos ahora Y que nos hacemos enemigos Pero si somos amigos Me lo dirá ¿Necesitas algo? Háblame de ti ¿Qué hay que contar? Soy magistrado de la ciudad Todo bastante aburrido Así que suena aburrido Marcharte Vale, vámonos No pasó un día Ni nos quedamos sin comida Ni nada raro ¿Verdad? Todo 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 Venga A ver Lo conocemos aquí Aquí estaba El tío aquel Ya no sé Me he Me he perdido un poco Vale No, no, no Por aquí arriba Creo que aún no nos hemos metido Correcto Venga, vamos a seguir explorando Creo que este era el camino Que tendría que haber tomado La primera vez Porque ahí es donde estaba La tía en la jaula Y donde estaba este otro tío Lo que no sé Es por qué esperaban Que tomase primero El camino de fuego Y humo y cosas En vez de la playita Toda tranquila Se supone que esa es la cosa ¿No? El camino más Peligroso Eh Tenía cosas buenas Y el camino fácil No tenía una mierda Ah, espera Ah Eh Vale Con alt Sale Vale Con alt Sale esto Vale Tengo ganas De intentar otra vez Lo de ver los conos de visión De los De los enemigos Pero Ya entraremos en combate En algún momento Ahora que somos cuatro Creo que tenemos Altísimas probabilidades De ganar A los tipos aquellos Que me derrotaron la otra vez No os voy a mentir Mira Por aquí es por donde estábamos Hace un momento Aquí está la Exacto Aquí está la cosa esta Vale Siendo cuatro Podríamos ir Es experiencia Mira vamos Si veo que no Sale bien Por lo que sea Tal Pero voy para allí Guardo antes de meterme Y probamos más suerte Hemos venido a ver Que pasa Una vez más Vamos a pelear Eh creo que nos habían dado experiencia La primera vez que vino Supongo que por fallar Yo no me la dieron esta vez Vale Aún no nos han visto El hecho de que no nos hayan visto Implica que podemos empezar Con un rico 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 Esconderse Vale Esto tiene que ser el tema De la visión que tienen Mientras esté aquí No me ven ¿Verdad? Tú no Pero 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 ¿Qué haces? Te odio Te odio Te odio Muy fuerte Te odio Te odio Muy fuerte Vale A mi me siguen Siempre ¿Me están viendo o no me están? Eh Supongo que me están viendo Aunque el cono de vista No sea tal A ver Se supone Que si estoy oculto Estos ataques Hacen más daño Lo que pasa es que ahora No va a funcionar Porque me han visto ¿Verdad? Un obstáculo Un obstáculo Un obstáculo Un obstáculo Vale Ah Objetivo no válido No Estos Estos barriles rojos En los que decía yo Que me parecía que podían ser tal A ver Si no tengo ningún objetivo válido Mmm ¿Qué perforante? No claro Ah Este sí Espera Debe tener ventaja Un obstáculo Bloquea Qué cosa más rara Bueno Venga Al mago Qué poquito daño Le ha hecho Vale ¿Me puedo mover todavía Un poquito más? ¿O ya se terminó el El Ahí estamos Terminar turno A ver Si tú te ocultas ¿Te ven? No le ven ¿Puedes hacer tú? O vas a tener el mismo problema Me imagino Tira la corva ¡Tiene más cosas que yo! ¡Tiene más cosas que yo! Es que Qué pena que esto no sea Una cosa explosiva Como yo Quería pensar que era Vale Podría tirar A ver Antes de nada ¿Se puede? No tengo ventaja Eso es que no estoy oculto Vale Tira la corva Reduce la velocidad De movimiento Pues voy a hacer El ataque a distancia Este tío está casi Que se O tía Está casi que se muere Cargarnos a un mago Siempre es bueno ¡Bien! Tú también Escóndete aquí ¡Ah! Tienes menos movimiento Que yo Vale Tú Si no recuerdo Tomar aliento Tiene una curación propia Y acción súbita Esto no sé si lo teníamos antes Obtienes inmediatamente Como nunca miré Hacia este lado Obtienes inmediatamente Una acción adicional Que puedes usar este turno ¡Uh! Conocimiento astral Consigues competencia En todas las habilidades De la característica Que elijas Hasta el próximo descanso largo Esto deberíamos haberlo hecho antes Ehm Mano de mago Creas una mano espectral invisible Que puede manipular E interactuar con objetos Durante diez turnos Vale ¿Eso forma parte de tu turno O es de otro? Ataque con la mano avi Laceración Que hace sangrado Tiro a la corva Vale ¿Qué deberíamos hacer primero? A ver Mientras no sal Tenemos ventaja En esta habitación Yo digo que hagamos la mano Vale Ehm ¿Aquí? ¡Uh! Es invisible Vale Ehm Vale Y ahora A porrear A porrear Pero no Mira No puedo usar esto Que mal Podría tener una acción extra Pero no veo motivo Ahora mismo para ello Así que vamos a quedarnos juntos Porque quiero recordar Que cuando estábamos juntos Teníamos más ventaja O algo así ¿No? Y voy a terminar el turno Y voy a terminar el turno Hay un arquero Que no creo que pueda hacer gran cosa Bueno Cuando Cuando no tengo razón No tengo razón ¿A quién le toca? A veces tiene que pensar El juego Un ratito Eh Vale Se ha estado empezando a dudar Tiró en la corva Bien Falló Vale Hay un par juntitos Estaría muy guay Lo de tirarles el aceite Pero no les hizo mucho daño Les hizo tres de daño Si no recuerdo mal Presencia Salvación a la vista Espera, espera ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Ahora no se le puede atacar? ¿O algo así? Vale Esta pobrecita es muy lenta Ah ¿A quién hacemos daño? Este tío es un poco molesto Creo yo Pero Podríamos poner escudo Podríamos aumentar la resistencia ¿Qué deberíamos hacer este turno? Tengo puesto lo del agua todavía No sé Yo diría De pegarles una Una buena fuegueada En toda la cara Eso siempre jode 50% 55% 50% Pues Este tiene un icono ahí Golpe apresador a distancia Ah Es el que apresó al otro Pues a lo mejor Si le ataco Le rompo la concentración Esa famosa ¡Concentración rota! ¡Vamos! ¡Funcionó! No me lo creo ni yo ¿Puedo empujar a este tío? Toma ¡Oh! ¡Joder! Esto es que te sales niña Lo malo es que ahora está ella afuera Con todos los demás Y creo que ya le faltaba un poco de vida Así que a lo mejor sale mal Pero esperemos que no ¡Bien! Ah no, le dieron Bueno, da igual ¡Oh! ¡Mira, mira en la mano! Yo quería probar esto Puedes agarrar el barril de madera No se puede añadir No Lanzar Desconvocar Esconderse Volar Empujar Lanzar Vale Este tío ¡Mira, 80% ventaja! Primera vez que vemos la ventaja No un obstáculo bloquea el camino ¡Mira, ventaja! A ver, le ha hecho uno Pero no sé qué más podríamos pedir ¿Se puede volver a esconder? No Eh... ¡Atácale! No tiene suficiente ¡Atácale! Vale Eh... ¡Empújale! ¡Te intentó! No, parece que es un turno extra Para el grupo Vale Aquí estoy yo de nuevo ¿Estoy oculto? Me van a ver ¿Me mueva como me mueva? Creo que no hay... Creo que no hay tutía Uh, uh 91 88 88 ¡Ocula! ¡Eh, mira! No me vieron ¡Toma! He usado bien la ocultación Por una vez en mi vida Me siento bien conmigo mismo Me siento no inútil Por una vez Vale Repitamos esa mierda, ¿no? Bien Veremos quién es el superior pícaro El superior pícaro Vale Un... 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 Bloquea el paso Abro este Vale Por ahora somos igual de buenos ¿Vale? ¡No! Yo soy mejor Hice más daño Vale Perdón Eh... ¿Veis? Lo de no tener el... Movimiento extra que tengo yo Te hace peor Pues no sé muy bien dónde ponerlo Eh... Aquí los dos juntitos A ver si es verdad Lo de que estar juntos nos da ventaja A menos que ahora nos ataquen con algo de área Vale Terminar turno Y ahora tenemos a esta muchacha Eh... Acometida Arremetes y atacas al primer enemigo que encuentras en tu camino Con posibilidad de desequilibrarlo Laceración ¿Le podemos dar a este tío? No se puede llegar No se puede llegar Vale Vale Entonces Puedo a lo mejor Llegar hasta aquí En plan Hacía este tío No, claro Es que no va a estar A lo mejor choca con las cajas Pero Si vengo como hacía este tío Y le mando a hacer eso otro de... De acometida ¿Cuál era? Esta acometida ¿Le doy? ¡Eh! Mira Avanzo más Puedo avanzar más Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me mola esta mierda Y... Tengo un aporrear todavía ¡Uh! ¡Qué bueno! A ver, fallé Pero igualmente Tío Con cuatro personajes Cambia muchísimo este juego ¿Eh? ¡Uh! Nos ha hecho daño a todos Ha sido un ataque de área Bastante potente Y además ahora nos molesta Vale Vamos a... A ver La pobrecita está bastante chunga Este tío ¿Cuánta vida le queda? ¡Mucha! Vale Pensé que le habíamos hecho más daño Vamos a mover A nuestra amiga Para aquí ¡Uy! Siempre se me olvida eso Siempre se me olvida eso O sea No hay vez que no se me olvide Esa mierda Y va a curarse A sí misma Que no está Para tonterías Venga Ahora Termina de... Y termina tu turno Que no puedes hacer más Ah... ¡Eh! ¿Qué co... ¿Eh? ¿Eso por qué ha ocurrido? Le ha atacado gratis O sea Él no se ha movido Vale No pasa nada Ah... Tenemos a... La mano ¿La mano puede ayudar a alguien que se ha caído? Aparentemente no Ah... La mano puede lanzar un calaver a alguien No Demasiado pesado No se puede lanzar Ah... ¿La mano puede atacar a este tío? Sí Sí que puede Un poco triste Pero puede ¡Eh! Ahora sí que puedo lanzar No, ya no me llega Buja a este tío Vale Vale Se intentó A ver Aquí estoy yo Puedo ir a ayudar a Starion Es que no quiero que se muera Pero tengo que cargarme a este cabrón Vale Espera Estoy en ventaja ¿Funcionará? Esto queda... Daño 5 a 15 Y el... El otro Creo que... Vale Vamos a probar a ver si funciona ¡Bien! A ver No fue la hostia Pero funcionó ¡Oh! Ya no puedo ayudar Pensé que igual podía ayudar Ah... Finta O ataque con el arma Vamos a ver si le podemos hacer perder el equilibrio Sigo en ventaja Por algún motivo ¡Toma! ¡Desequilibrado! ¡Desequilibrado mental! Pues... Ahora voy a terminar de irme de aquí Espero que no me ataque Vale Que no quiero estar en el fuego y eso A ver Tengo que ayudar sí o sí a este chaval O si no se me va la mierda Lo malo es que sigue en el fuego Igual se muere automáticamente después de levantarlo Pero hay que intentarlo Ah... Era este Ayudar Amigo Le ha dado pan pan en el culete ¿Verdad? Vale Todavía puedo hacer algo Bueno, tengo lo de acción súbita Así misma Mira que bien Vamos a hacer una cometida Ay, no podemos Ataque con la mano hábil O laceración O laceración Que también hace sangrar ¡Toma! Se salvó de la laceración Pero igualmente le dimos ¿Sabes qué te digo? Te pujo Más derribado no puede estar ese tío Ah, mira Ya no está en el fuego O por lo menos no le ha hecho daño Bien Ah... Pues... Le voy a decir que salte Por si acaso toca el... El suelo quemado Y se hace daño ¿Vale? No sé si habría sido Pero por si acaso Y ya no puede hacer nada más Pero huye Y así no te vuelven a matar Que estás moribundillo ¡Mira quién es mejor pícaro! No iba a decir nada Pero... Ah... Porque se apartan automáticamente Este era un enemigo Aún quedaba un enemigo Y no me di cuenta en todo el tiempo Vale Ah... Quédate en la puerta A ver si le puedes atacar Pensé que era uno de los... No me di cuenta Eh... Sí, es un enemigo Vale ¿Sabemos qué tiene más precisión? Este tiene de 4 a 24 Mínimo mínimo son 4 Lo mataríamos si le damos Es una probabilidad baja ¿Qué deberíamos hacer? ¿88? Vale Es que... No quiero arriesgarme ¡Eh! ¡Ay! Qué susto, era experiencia Pensé que nos había hecho daño A nosotros Perdón Ah... Terminar Vale Y yo he puesto a este Justo al alcance del otro Ehm... Lánzale Espera Ah, pesa demasiado Pesa demasiado ¿No hay ningún objeto lanzable? No Ah, mira Ya me dicen que están vacíos Así que sabemos que no tienen Nada que coger Ehm... ¿Puedes atacar a este tío? Por lo menos se mueve bastante Toma ¿Qué te den? Eh, ¿puedes atacar otra vez? No Te lo puedes empujar Oye, la mano esta está muy guay No hace mucho Pero tener este turno extra Y a lo mejor poder mover un poco al enemigo O lo que sea Está bastante guay Mira, ahora vuelo Ah, ¿le puedo dar volar a otro? ¿O me lo tengo que dar a mí mismo? Vale Creo que eso le da movimiento extra Venga Sigilo Con un poco No No tengo ventaja Voy a intentar hacerle sangrar Toma Toma Invocaciones Has invocado una criatura Haz clic en su retrato Para controlar sus acciones Oscuridad Usa una fuente de luz Como una antorcha O el conjuro de luz Para ver en la oscuridad Las criaturas con visión en la oscuridad No necesitan ¡Bien! ¡Hemos ganado, gente! ¡Me siento guay! ¡Me siento guay! Vale Una antorcha La quiero A ver ¿Tú? ¿Antorcha dónde estaba? Antorcha Coge la antorcha Ya Ya es el objetivo ¿Cómo? Quiero Quiero No Para Para Coge la antorcha ¡Bien! ¿Qué más hay? Vacío Vacío Torga Abre Abre Andorra Vamos Andorra Porque somos youtubers Vale Otro arco Voy a coger todo Herramienta de ladrón Pues ya que estás Pena que no haya herramientas de trampas Tío Vale Otro bastón Viaje a través de la selva Creo que ese no lo teníamos Hazme que lo mire Viaje a través de la selva El sol acababa de ponerse tras el horizonte Cuando oí por primera vez su aullido Que era como un millar de flautines Que tocasen al unísono Una hermosa y funesta canción ¡Uluzalón! Dijo Fauces ¡Se acerca! Fauces dejó caer su mochila Y trepó al amarguero más próximo Con un poco de esfuerzo Me subí a otro árbol Y ambos observamos el terreno herboso Que había debajo Otra vez resonó el aullido Por encima Por debajo Y por todo alrededor Tan cerca que el cráneo Me vibraba del estruendo Los helechos y el follaje Que tenía a mis pies Ondularon y se agitaron Fauces se llevó un dedo a los labios Para pedirme silencio Y con un solo movimiento Algo la atrapó ¿Sería una enredadera? ¿O tal vez un tentáculo? ¡Oh no! ¡He visto suficiente hentai! Tanto daba No diré más He visto suficiente hentai Tanto daba El cazador había dado con su presa Los gritos de Fauces Cobraron intensidad Y fueron acallándose Conforme Uluzalón Se la llevaba a rastras Bajé para perseguirla Pero la criatura No había dejado huella alguna La hierba No se encontraba hollada Y la vegetación Estaba intacta Tan solo me quedaba El recuerdo De aquel espeluznante Aullido para guiarme Habría sido Alguna de estas criaturas Pulpo a lo mejor Y la teletransportó O algo así Vale Barton tiene algo Estoy comprobando Es la primera vez Que hemos estado aquí Sin morir Vale Toxina sencilla ¡Uh! Esto nos lo podríamos poner En las armas Otra antorcha Vale La antorcha Se la voy a dar A Ranguerfan Así todos tendremos una ¡Guay! Nos dan muchas De estas armaduras Que no valen para nada ¿No? ¡Guay! Tío Estoy súper contento Lo hemos hecho bastante bien Diría yo ¡Guantes! Esos no creo que hagan nada Probablemente No Tenía la esperanza De que diesen defensas ¿Eh? Botas de cuero Jabalina ¿Tenemos a alguien Que sepa usar la jabalina? Garrote grande De 0 a 7 Que pena Que mal Al fallar un ataque Infliges uno de daño Contundente De daño de todas formas Bueno Entonces es 1 o 7 De 1 a 7 La competencia No Porque no es de 1 a 7 Es 1-1 a 7 ¿Sabes? Porque el 0 en sí mismo También es 1 La competencia Con esta arma Desbloquea el tiro ese Vale Pues Si no van a hacer Nada extra Simplemente Los pillamos Y ya está Hombre Se los podemos poner Por motivos estéticos Pero me da un poco de pena Que no den ni un puntito De... ¿Sabéis? Vale Esta puerta No sabemos A dónde va O sea Aún nos quedaba Por explorar Este sitio Aunque parezca mentira A ver ¿Qué había aquí? Ah no Aquí estuvimos ¿No? ¿The fuck? Espera 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 Aquí estuvimos Oh Vale Nosotros pasamos Por aquí Esta es la entrada Entonces Nosotros pasamos Por aquí Cuando entré Por la puerta Y después Aparecieron Los aventureros ¿Por qué? ¿Cómo? No Aquí no estuvimos Estamos descubriendo la zona Pues no sé Registros de la capilla Por fin sabremos De quién es esta capilla Por lo menos Esta no está rota Parece de un mago Una fina capa de polvo Cubre las páginas De este maltrecho libro Bajo el polvoriento Bajo el polvo blanquecino Hay cientos de breves esquelas Escritas con una letra minúscula Igual es solo que hay dos comedores parecidos Grobian, Triple, Ilmater Ahogamiento Yvain, Arkenson, Ogma Infección interna Devin, Sout, Selun, Fiebre ¿Vale? Motivos de muerte de gente ¿Pero por qué? Placa Desconoces la lengua empleada En la inscripción de la placa ¿Habrá alguien que la conozca? No Nadie tiene ese tipo de conocimientos Desgraciadamente Vamos a hacer un pequeño descanso Para recuperarnos No vaya a ser Un poco de descanso es mejor que nada Sí, porque el pobrecillo estaba Estaba jodidete Una bandeja Ya la debería haber mandado al campamento Pero bueno ¿Qué tal? Vale, pues voy a volver al comedor Porque entonces a lo mejor Volvemos a tener Cosas que desvalijar De comida Porque ese es el mayor problema, tío Por ahora He estado consiguiendo un poco más de comida Que la que hemos estado gastando Pero podríamos dejar de Tener esa suerte Muy rápido Enviar al campamento ¿Hay algún botón para enviar al campamento? Parece que no Podríamos dejar de tener esa suerte Muy rápido Y jodernos ¿Puedo quedarme el arcón? No Desgraciadamente no Igual cosas más pequeñas Sí Como la Como la cajita aquella de ropa Y tal Enciende Los abandonados En vida su servicio había sido impecable Diariamente se dedicó a la señora de la pérdida A diario se libraba Ah, espera Esa es la misma Cuando se... Sí, vale Esta ya la leímos Vale Menos mal que me acordé Y no perdimos mucho tiempo Solo salen cosas cuando estoy cerca O solo salen cuando se ven en la luz Porque yo veo muchas cosas Y no me están saliendo como interactuables ¿Veis? Ah, porque no había nada Entiendo Sigamos Entonces Aquí Es otro O sea, este es otro comedor totalmente distinto al que conocíamos ¿Verdad? Y eso significaría Que en este arcón Hay cositas Probablemente No Yo creo que este es el... Porque ya no hay comida Yo creo que sí que estuve... Uy Retrato de fame Ah Vale, ahora es mío Ahora es mi retrato de fame Ah Me siento confuso ahora mismo Es que esta zona Se parece mucho a una en la que estuvimos ¿Sabéis? Pero como ahora había esos aventureros Y la primera vez no había habido aventureros Pero sí, tío Este es el comedor Es solo que no vine de ese lado Por algún motivo Vale Entonces, ahora venimos por aquí Ya que no tenemos nada Que nos indique nada Igual por aquí fue por donde entré Y simplemente no pasé a esa habitación Es un poco raro ¿Estarían juntos estos aventureros Con los otros que estaban arriba? ¿O eran justo tres grupos de aventureros En el mismo sitio Al mismo tiempo? De casualidad Vale, sí Por ahí fue por donde entré Y esta era la entrada Entrada Que esto es algo que tiene una trampa Que no puedo desarmar Porque desgraciadamente Como ya no maté a aquella gente Que me dio la cosa de desarmar Pues ya no hay Vale Vale, mira Estoy... Uy, espera ¿Esta la puedo coger? Se parece a la que teníamos No, es más grande que la que teníamos Recoger y añadir la mercancía Bien Igual pesa ¿Pesa? Probablemente ¿Dónde está? Cofre lujoso Pesa 20 ¿Verdad? Sí Vale, pero ahora lo vamos a tener En el campamento Y eso va a ser guay Porque voy a poder guardar las cosas Un poquito mejor Cofre dorado Recoger y añadir Bien Bien, 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 bien Siempre puedo mandarles Intercambiarse objetos Para que no los pesen Y tal Así que ¡Espera, espera, espera! Que me... Mierda No lo sabemos ¿Vale? Porque... Y probablemente no Pero voy a intentar hablar Con todos los cadáveres A ver si alguno de ellos Me dice algo interesante ¿Vale? Que algo... Ya os digo Probablemente ninguno Pero yo lo voy a probar con todos Permanece en silencio Es la primera vez que no dice No tiene nada que decir Eso es lo que no me lo quiere decir A mí, ¿o qué? Pensé que a lo mejor Los cadáveres que ya estaban aquí Desde antes Tendrían algo que decir Pero por ahora nadie Y tiene pinta de que nadie Va a tener nada que decir Tío Tenía pinta de ir a ser Una habilidad súper guay Y me estoy... Me estoy decepcionando De muy mala manera con ella, ¿eh? No os voy a... No os voy a mentir Yo... Yo venía aquí pensando ¡Buah! ¿Cómo nos lo vamos a pasar? El cadáver ha recibido Demasiado daño Sí que es verdad Que le dimos una palicilla En fin ¿Qué pasó? Ah, puerta Supongo que saldré de aquí Y seguiremos explorando Dame un rato Yo sé que estaréis Hasta los cojones De esta cripta Pero es que acabo de ver Que aquí hay una zona Que no vimos Y es en plan Es que ya estoy aquí O sea, si en algún momento Voy a tener que volver O lo que sea Pues me... Me... Me ahorro tiempo También te digo Yo aquí... ¡Ah! No me metí por esta puerta Es verdad Que encontré una llave Pero luego no la usamos ¿Cómo fue aquello? Encontramos una llave Y luego no la usamos O algo así A lo mejor era de aquí Y no de aquella otra Que vimos Vale ¡Uh! ¡Cofre! ¿Veis? Sabía que hacía bien en venir ¿Tenemos la llave de este cofre? ¿O habrá que...? Esta cerradura está gritando Revientame Tristemente Ya está bien así Pergamino de protección Contra el bien y el mal Yo esto se los voy a dar A... A... A Corazón Sombrío Que es su mierda Vale ¿Podemos abrir el sarcófago? ¡Mira! Moneda de alma Una pica A lo mejor la... La guerrera sabe usar picas Un escudo tachonado Sabemos que... Que... Corazón Sombrío lleva escudo No sé Si la guerrera lleva escudo La Ecel Es que se me dan fatal los nombres Voy a darle esto también a la Ecel Y esto al campamento Y esto al campamento Venga Entonces La Ecel Bonita ¿Tú tienes cosa de esta? Vale No dice que no tenga competencia Así que sí tiene competencia De 4 a 13 Es el mismo daño que hace su espada larga Lo que pasa es que Pierde el ataque ese De aporrear Y pierde el ataque de cortar A cambio gana Me parece que el de... El de acometida Pero el de acometida Ya lo tenía con esta Disponerse cuerpo a cuerpo Sacrificas 6 metros de velocidad de movimiento Durante el resto de tu turno Tiras el daño de los ataques Cuerpo a cuerpo Dos veces Y usas el más alto ¡Uuuuuh! Esta para cuando ya estamos cerca Es bastante interesante Lo que pasa es que lo de hacer sangrar Y esta que cuesta poco Por lo que sea ¿Dónde pone cuánto... Movimiento cuesta cada uno? Porque hay cosas que las usas Una vez y te vas a la mierda Y hay cosas que las usas Cuando ya usaste todo lo demás Perdón gente Es que aún no entiendo muy bien las normas Son muchas cosas Y yo soy totalmente noob Creo que me voy a quedar Con la espada por ahora Pero estuvo guay verlo Vale El escudo Claro Llevo un arma a dos manos Entonces si le pongo un escudo mal ¿No? Ahora la lleva a una mano Equipada a una mano Pero hará menos daño Yo creo que merece la pena A ver Se lo voy a dejar Por si en algún momento Queremos esa defensa Pero yo entiendo Que va a ser mejor Que se quede con el arma Equipada a dos manos ¿Verdad? Me parece a mí que sí Vale Enciende esto aquí Estoy grabando ¿Verdad? Sí Es que había dejado de grabar Para irme de aquí Pero entonces vi el El mapa Y me despiste Esta ya no tiene nada Esta zona ¿Creéis que será Explorable? ¿Puedo coger las velas? No Bueno Se quedó Se quedó la jarra A ver ¿Se puede venir por aquí? No ¿Verdad? No Tampoco hay sitio Hasta ahí Igual es muerte Vale No No quiere No quiere No quiere Aceptémoslo antes De que sea peor Hay algo más por aquí Que me haya dejado Yo sí A ver Por aquí es que no se puede Y esta es la otra entrada Oh Puedo salir por aquí ¿No? Encuentra a Zorro Vale Ahora te Espera 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 Ahora tengo Curiosidad por eso El tal Me suena lo de Zorro No me acuerdo de que iba Pero ¿Es esto lo que Tenía que hacer? ¿He encontrado ya A Zorro? Era Era simplemente que estaba por aquí Y yo no lo Yo no lo noté La primera vez que vinimos ¿O cómo? Ah no Es por salir Como lo tengo que hacer fuera Tengo que salir Vale Perdón Perdón Es que me Sí es verdad Teníamos que encontrar al tal Zorro Para purificarnos ¿No? Sí Ahí está Está en la lejanía Eso No sabemos Wow Está muy lejos Está muy lejos Olvidaos de eso Vale Entonces nos hemos dejado toda esta zona sin ver Teniendo en cuenta lo que hemos encontrado hasta ahora Creo que es un poco negligente Así que voy a volver para aquí Y luego seguimos avanzando ¿De acuerdo? Aquí tenemos al jabalí asustado Pero me parece que al final no tenemos a nadie que hable con animales ¿No? Sé que era una de las opciones que había Pero creo que nadie la tenía O ella sí Espera A lo mejor en magias Ah Curar heridas Saeta Palabra de curación Heridas Esco de fe Predición Bendición Orden imperiosa Crear o destruir Protección No ¿Verdad? No Vale Creo que no tenemos a nadie que pueda Es un jabalí asustado Dicho esto Si no podemos hablar con él Y sintiéndolo mucho A lo mejor podemos comernoslo ¿Sabéis como os digo? Seis Delitos A los demás no les hará mucha gracia ciertas acciones Si te pillan igual acabas dando con los huesos en la cárcel ¿Por qué? Espera Será un druida Será un druida escondido O algo Yo lo he seguido atacando Espérate No, no Era A ver Si fuera un druida No creo que Vale Suministros de campamento Bien ¿Por qué a la gente le iba a molestar Que Que cace un jabalí? Hostia A lo mejor era un Uy Y lo pensé y lo seguí haciendo Soy lo peor A lo mejor había un Uy Uy Claro ¿Por qué me iba a salir El tema este De 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 que es un delito Si no Es un jabalí Perdido en medio de un Monte Que igual es ilegal Cazar en tierras del rey O algo por el estilo Pero ¿Sabéis? Hostia Ahora Uy Ahora me estoy sintiendo muy mal Creo que era el jabalí De 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 Cuando conocimos Al Azael Mierda Llegamos a Coger lo que tiene este tío A tope Mierda tío A lo mejor A lo mejor le he fastidiado A lo mejor Acabo de destruir un personaje Que podríamos haber tenido Bien Pación de velocidad Ah Ahora Ahora voy a estar en par Enhellado con esa mierda El resto de la partida Joder Joder Noble abducido Algunos de estos Los habíamos pillado ya Pero ese no lo debemos tener Porque si no teníamos a este O igual es que no lo vi No Es que Si que vimos varios nobles abducidos No sé tío Todo me parece igual No es por ser racista Con lugares Pero todo me parece igual Vale Si venimos por aquí Yo creo que acabaremos viendo esta zona Espero al menos Playa arrasada Si aquí estuvimos Me habré dejado alguna cosa Sin Vale Ah Sabes que te digo Me puedo llevar la mochila Que dentro de las mochilas Se pueden guardar otras cosas Sabéis Y eso me puede ser útil Para cuando tenga más recursos Que controlar y tal Parel de madera Se irán reabasteciendo No creo verdad Que se vayan a ir reabasteciendo Después las cosas Ni nada Vale Esta sí que es la playa del inicio Esta sí que es la playa inicial Vale No se puede Ya O a lo mejor No sé No sé Ahora ya no sé qué deciros Este fue un camino que no No es que por aquí no se puede venir ¿Verdad? O se puede ir por el tentáculo No Se llama abismo Vale Este camino es impracticable Aquí fue donde Donde aterrizamos Vale Vale Me piro Estoy abrazando Los lindes De donde podemos llegar Porque ahora que hemos visto Lo de que teníamos tan cerca Dos personajes Nada más empezar Estoy súper emparanoyado Con 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 estarme dejando Algún otro Tío Ese jabalí Algo me dice Algo me dice Que ese jabalí No era un jabalí ¿Esto es alguien? No Algo me está diciendo Muy fuerte A mí En la mente Que ese jabalí No era un jabalí ¿Intentamos esto? Al final no se podía ni intentar No se Igual es paranoia Vale Pero ahora voy a estar muy duro Conmigo mismo En plan de No Era 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 un Era un Hechicero de estos Que se transforman Te acercas al sello de piedra La magia brilla Y se arremolina en él erráticamente Como si funcionara mal Parece ligeramente peligroso Tocar el sello ¿Qué es lo peor que podría pasar? Uy No he guardado un tiempo Espera Ahí Miedito Ligeramente peligroso Una ayudita Alguien Dice Pues menos mal que al final Lo he intentado ¿Qué quieres que te diga? Estaba a punto de no hacerlo Con un giro brusco Pero calculado Intentas sabotear el sello Espera Pero eso sería Dejar al tío fuera ¿No? Chocar la mano ¿Quién eres? Solo un viajero Es que aún no sé Suspecto No sé qué voz ponerle Atropado entre reinos Sácame de aquí Me presentaré como es debido Es que yo no tengo fuerza A ver Entiendo yo que esto No será matar al tío ¿No? Porque si no vaya mierda De juego de manos Entiendo que esto será Es que pones a botear el sello Yo quiero Yo quiero salvarlo Pero sé que no tengo la fuerza ¿Vale? Porque mi fuerza es nula Pero soy un pícaro Y tengo juego de manos Así que Voy a ver Si lo puedo salvar ¿Vale? La dificultad es 12 Tengo bonificador de 5 Ya veréis como me sale un 3 ¿Por qué soy vidente Para las cosas malas? La magia alrededor del sello Si sea como un gato arrinconado Tu única opción es agarrar la mano Y tirar de ella ¿Puedo cambiar de personaje? ¿Puedo cambiar de personaje? ¿Puedo cambiar de personaje? Si me voy creo que se muere Así que voy a No me queda otra Joder Oh, pero puedo tirar dos Tengo una desventaja por mierda Añadir bonificadores ¿Qué bonificador tengo? Guía Bien El elixir de fuerza Así con sacar un Más de uno Vale Si hay un momento En el que voy a tener que hacer Esta mierda Es este Ya sé que son dos dados Pero soy capaz de sacar Dos doces O algo así ¿Vale? Así que no me voy Ahora van a sacar dos Mira, mira, mira Este 3 otra vez Ya, ¿eh? ¿Por qué elegiste el más pequeño? ¿Por qué eligió el más pequeño De los dos? Joder 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 Menos mal que me puse la mierda esa Menos mal Joder Tío, qué mala suerte Tengo con los putos dados ¿Eh? Menos mal que no soy ludópata Oh, creo que es un mago A ver, tiene sentido, ¿no? Si estaba atrapado en la magia Supongo Bueno, no Se atraparía Eh Hola, soy Gail de Waterdeep Lo siento Normalmente esto se me da mejor Ajá Vale Eh, eh, eh El que presentarse No haces de perder tiempo En los aventureros que he encontrado No hay por qué disculparse ¿Estás bien? Un poco sorprendido Pero me complace y alivia conocerte Te conozco, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera También estabas en el Nautiloide Ah No confías en este hombre Sacar tu arma Eh Así es Entonces solo puedo suponer Que también recibiste Una inserción no deseada En la región ocular Sí, esperaba que fuera el oído Y me daba grima Y pedí Y se me concedió Eh Ni yo habría podido expresarla De forma más repelente Continúa Sobre la inserción Que hemos mencionado ¿Eres consciente De que ese parásito Tras un periodo de gestación Muy doloroso Acabará convirtiéndonos En azotamentes? Tristemente sí Soy consciente Es un proceso conocido Como ceremorfosis Y te aseguro una cosa Conviene evitarlo A toda costa ¿Y eso planeo? No serás clérigo Por casualidad ¿Verdad? Médico, cirujano Increíblemente hábil Con una aguja de punto Este tío Me cae bien Eh Tenemos un clérigo Pero ella no sabe Tenemos esta tía Que sabe ¿Pareces conocer Nuestro estado Lo suficientemente bien Para darte cuenta De que escapa Las habilidades De cualquiera De nosotros De la mayoría Sin duda Pero esperaba Encontrarme En presencia De alguna Excelsa minoría No serás de esas personas Capaces de resolver El problema Me temo que no No me son ajenas Las extracciones De alto riesgo Pero esto Renacuajoso Demasiado Está para mis dedos Ligeros No puedo curarnos Como ya hemos hablado Está al alcance De pocos No es algo Que se vea Todos los días Ciertamente Vamos a necesitar Un sanador Y pronto ¿Qué te parece Si nos ayudamos Mutuamente Una vez más Y formamos equipo Para buscar uno A tope Me parece Muy buen plan Pero veo Que ya viajas Con acompañantes De sobra Quizás sea mejor Que me una Tu grupo Más adelante No Iré a tu campamento Vale Y me pondría A cocinar a fuego lento Para que la comida Este lista Cuando vuelvas Me mola Vale Pues nos vamos Al campamento Lo siento mucho Por 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 El repetido Pero Creo Creo que Prefiero un mago Astarion Bonito Mira que te digo Hemos recogido Un mago Que ha conseguido Quedarse Tascado en su propio portal Que primera impresión Tan poco prometedora Intentaste matarme ¿Qué quieres que te diga? Creo que es mejor Que te quedes En el campamento Un tiempo Espero que no se enfade Conmigo Ay cielos Estoy dolorido Creía que lo nuestro Era especial Quédate aquí Por favor Supongo que me pasaré Las veladas Solgazareando por aquí Mientras tú haces El trabajo duro No ha salido Lo de que me odia Así que creo que esto No ha afectado Nuestra relación Suena horrible Bien A ver No sé seguro Si es un mago Pero espero que sea un mago Gale No sé Me ha caído bien Por las cosas que ha dicho Y tal Parece majo La magia no es lo tuyo ¿Verdad? No ¿Por qué lo preguntas? No merece la pena Preocuparse Por las personas legas Si te topas Con algún mago veterano Házmelo saber Hay un asunto Sobre el que me gustaría Pedir consejo A un maestro Vale ¿Pero puedo Meterte en el grupo O la acabo de cagar? Vale ¿Por qué no te unes a mí? Será un placer Guíame Bien Y entiendo Subes de nivel Exacto Vale ¿Es mago? ¿Qué tipo de mago es? Si encontrase uno Que fuese un druida Era druida Ya no me acuerdo Si encontrase uno Que fuese De los que se transforman En animales Me sentiría más tranquilo Pero como Como no estoy teniendo Esa suerte No me estoy sintiendo tranquilo Vale Subes de nivel La vida ¡Uy! Que poquita vida tiene Bueno, claro Es un mago Tiene que tener Buen alcance Espero Rasgos de clase Espacio de conjuro Nivel 1 Desbloqueado Guay Ya que es un mago Espero que tenga Más de 3 ataques Por tal Si no estamos jodidos Rasgos de subclase Experto en evocación Reduce la... ¿Qué tipo de mago es? Solo mago Vale, mago Reduce la mitad Del coste de aprender Conjuros de evocación De los pergaminos De conjuros ¡Ah! Los pergaminos Se aprenden Yo pensaba que se usaban 25 piezas de oro Por nivel de conjuro Vale Esculpir conjuros Creas espacios seguros Dentro de tus conjuros De evocación Los aliados Superan sus tiradas De salvación Contra estos conjuros De forma automática Y no sufren daño Alguno de estos Ah... Vale En plan que... Claro Que si hago un ataque De área No afecta A mis compañeros ¿No? Y obtengo dos conjuros Cualesquiera sean Vale Elige los conjuros Que sabes De la siguiente lista ¡Solo tengo dos! Para lanzar cualquier conjuro Es necesario tener Espacios de conjuro Salvo que un rasgo Indique lo contrario ¡Joder! Es peor que la otra A ver Manos ardientes Esta suena a acercarme Así que probablemente Va a ser que no Cada objetivo inflamable Que recibe un impacto Sufre 3,18 daño de fuego 5 metros Sí, esta es cercana 18 metros Vale Hechizar personas Hechizar a un humanoide Para que no te ataque Consigues ventaja En las pruebas de carisma Durante los diálogos Esto se lo podríamos hacer A la gente de la ciudad Lo que pasa es que Para eso se lo puedo cambiar En cualquier otro momento Orbe cromático De 3,24 Lanzas una esfera Que inflige daño de trueno Y puede crear una superficie Y impactar ¡Ey! Puedo hacer eso A las zonas con agua Y si tienen los pies mojados Se van a la mierda ¿No? Tendríamos combinación Entre este Y la otra Eh... Si lo prefieres Puedes elegir un tipo De daño diferente En plan ¿De fuego? Rociada de dolor 33 puntos de golpe A 5 metros Nada Disfrazarse Retirada expeditiva Obtienes correr inmediatamente Y como acción adicional Cada turno Hasta que termine El conjuro Vale, pero es solo un turno O sea que en realidad No es tan bueno Falsa vida Obtienes 7 puntos de golpe Temporales Solo puedes recibir Punto de golpe temporal De una sola fuente Claro Porque si no estarías roto Caída de pluma Tus aliados cercanos Y tú Obtenís inmunidad Al daño por caída Eso va a ser útil Pero muy situacional ¿Y qué otra familiar? A lo mejor el jabalí Era un familiar Gente Invocas un familiar Un espíritu feérico Que adopta la forma Del animal que elijas Bueno, eso es un turno más Es como lo de la mano aquella Eso podría ser bueno Cuchillo de hielo De 3 a 22 Lanzas una esquirla de hielo Que inflige De 1 a 10 de daño ¿Eh? Perforante Y luego explota Ah, hace daño de frío A quienes estén cerca Y crea superficie de hielo Esta parece buena, ¿no? Este conjuro Solo se puede lanzar Mientras sufre silencio Ah, se puede lanzar Mientras sufre silencio Joder Al fallar La esquirla explota O sea, todo ventajas, ¿no? Esta me la voy a poner Esta parece muy buena Vale Potenciar salto Triplica la distancia de salto De una criatura Eso mola Zancada prodigiosa Aumenta la velocidad de movimiento En 3 metros Proyectil mágico Lanzas 3 dados mágicos Cada uno de los cuales Inflige de 2 a 5 daños De fuerza De fuerza Su fuerza es 8 Siempre impacta con el objetivo Entonces, nada Ah, protección contra el bien y el mal Proteges a un aliado Contra aberración Blah, blah, blah Rayo nauseabundo Puedes envenenar al objetivo Escudo Cuando estás a punto de sufrir El impacto de un enemigo Aumentas tu clase de armadura En 5 Y el daño de conjuro Proyectil mágico No te afecta Y por último La risa horrible de Tasha La criatura debe tener Inteligencia de 5 más El objetivo puede Intentar liberar Ah, provocas un ataque de risa Y lo dejas tonto Vale, pues me voy a quedar Aquella que vimos Que el orbe cromático Creo que es lo mejor Sinceramente Los dos mejores ataques Aceptar Preparar conjuntos Ah, estos son los que tengo Qué susto, tío Ahora siempre que veo un jabalí Me acojono Vale, vale Esos son los que aprendí De todos los que había Y estos son los que tengo Vale Proteges a un objetivo de los ataques Su clase de armadura aumenta a 13 Más su modificador de destreza Hasta el próximo descanso largo Espérate Eso aumentaría muchísimo La destreza de De ran De ran huérfano Rayo de hechicería Te vinculas a un objetivo Con un relámpago Que infige 1 12 de daño Adicional Cada turno Al activarlo Vale O sea que esto Lo hago una vez al principio Y luego sigue haciendo daño Constantemente Dormir Ola atronadora Libera una oleada de fuerza atronadora Que empuja a criaturas y objetos Los objetos sufren la mitad del daño Vale, esta es la que menos A ver Empujar a varios está bien Pero creo que tengo cosas mejores Vale Y grasa Cubre todo el suelo de grasa Y ralentiza a las criaturas Que estén en esa zona Con la posibilidad de derribarlas Eso está bien Pero también tenemos la botella de grasa Me interesa casi más La combinación que tenemos con la otra Aunque bueno El rayo podría hacer lo mismo No, es un objetivo Infige 1 de 12 adicional Cada turno al activarlo A ver Esto es muy bueno Porque es daño constante Si hay un enemigo con buena tal Vale Voy a quitar dormir Y voy a poner esta La ola molaba Pero creo que tal A ver Entonces La grasa Entiendo que podemos Prenderle fuego después Lástima que no tengamos Un hechizo de fuego Pero a ver Tengo Vale, espera 1, 2, 3, 4 Esto significa que tengo 5 tiros de hechizo En vez de 3 No, porque la otra tía También tiene muchos huecos No sé cómo funciona todavía Tío Lo de Porque además hay algunas magias Que puedes usar Y otras que no Y la bola de fuego Y la bola de fuego Esa parece infinita O al menos No la usé tantas veces No sé Es que a lo mejor Algunos usan Es un sistema Seguro que es muy simple Una vez lo entiendes Pero no tengo Ni puta idea De cómo funciona todavía Vale Por ahora lo voy a dejar así Y voy a confiar En que salga bien Solo puedes lanzar Una selección limitada De conjuros En un momento dado Escoge qué conjuros Preparas de la lista total Debes preparar conjuros Vale Eso No sé cuántas veces Puedo lanzar mis conjuros Ahora mismo Y cuáles sí Y cuáles no Porque por ejemplo Esta tía Vale Mira Estos no los puede usar ya Pero estos sí Son como dos listas Distintas de conjuros Que puede lanzar Esto lo puede lanzar tres Esto no sé Pero la bola de fuego Me parece que la podía Seguir lanzando Y ya está Vale Esto es acción Esto es acción Vale Esto es acción Y requiere uno de los agujeros Y esto es acción Y no requiere uno de los agujeros ¿Lo veis? Sale Se pone ahí en rojo Entonces Esto está aquí Esto solo es una acción Descarga de fuego Sin más Vale Esto es guay Esto viene a significar Si lo he entendido yo bien Que puedo poner La grasa Y luego le puedo prender fuego Y joderlos a todos Y también puedo poner agua Y luego poner electricidad Y joderlos a todos Y también tengo hielo Y a lo mejor si he puesto agua Y los he electrificado También puedo congelar el suelo Y joder Creo que tenemos un combo aquí Creo que tenemos un combo Creo que podría salir guay Venga Vámonos Hay mucho que probar Pero creo que podría funcionar Espero Sería muy divertido Si puede funcionar Aún no sé cómo funciona Lo del agua Y ahora que lo pienso ¿Podemos usar agua? No, podemos usar agua Joé No quiero gastar Los recursos ahora Pero bueno Podemos movernos igual Entonces Estamos Por aquí No sé cuánta Más gente puede haber Pero voy a inspeccionar esto Y luego nos piramos Que tiene pinta De que el único camino Va a ser por ahí Venga Estoy contento ¿Cómo hice? Para esquivar gente La primera vez Tío O sea Había Tres caminos En uno No, no, no Claro Pasé por el camino Donde estaba el mago Lo que pasa es que No interactué Porque dije No, que esto es muerte Y No era muerte No era muerte Perdón Ha tenido que ser Muy frustrante Para vosotros Pido disculpas Pero A ver O sea Poneos en lugar De alguien Que no quiere morir Las probabilidades De que fuese algo letal Eran bastante mayores Que las Decía Parece un poco peligroso Ya Pero un poco peligroso Puede ser Muerte para todos Muy fuerte Y también me lo podría Haber dejado De mala manera Si hubiera fallado El tiro Claro Uy ¿Ha dicho algo? Habrá que ver Pero con cuidado ¿El qué? Claro Como yo voy siempre Por delante Para ¿Podemos Apalar esto? Eh La verdad Que habíamos encontrado Otra pala En otro sitio ¡Uh! ¡Qué bueno! A tope Cristal Viridiano Aceite de afilado Diluido Ingrediente alquímico Combina tres de estos Para molerlos Y crear sales Glándula de seda Granada de telarañas Vale Oro Lo pillo todo ¡Ay! Me olvidé de dejar En el campamento Las cosas que cogía antes Bueno, da igual Por aquí ya lo vimos Aún no sé muy bien De qué va a ir eso De la alquimia Igual necesito encontrar Un alquimista Tengo aquí El exil de ¡Ah! Todavía tengo Puesto a la fuerza De gigante Uy Rápido por favor Tenemos a los goblins Encima Espera Vale Tenemos a goblins Encima Eso significa Que voy a poder Hablar con goblins ¿Me puedo transformar En goblins? Porque Espera Voy a dar partida He estado esperando Yo algún momento Así en el que Fuéramos a hablar Con alguna raza O algo ¿Hay alguna raza Que tenga algo que ver Con Algo? Porque Yo en mi inventario Tengo Que me lo dejé Aquí está Vale Y gracias a eso Me puedo transformar En cualquier cosa Entonces Draconida Dro Enano Elfo Elfo fuerte Giyanki Gnomo Semi-elfo ¿Habrá alguien Que pueda hablar Con Con Goblins? Porque los goblins No son Enano Elfo Giyanki Semi-elfo No tengo Esas especies Tío Pero a lo mejor Hay algún tipo De raza Con la que quieren hablar Y esto es porque son De colorines A lo mejor Me están engañando ¿Eh? ¡Abrir la puñetera puerta! ¡Que entre nadie! Lo ha ordenado Zeblor Vale Esos que son Ziflins Esos goblins Podrían atacarnos En cualquier momento ¿Qué está pasando? Nos persiguen unos goblins Abre la puerta Zeblor Ahora mismo Has traído los goblins Hasta aquí ¿Dónde está el ruida? ¡Oh no! ¡Eres cerdo! Ya verás Por favor No hay tiempo Ah Vale Igual no se puede hablar Igual no se puede hablar Con los goblins Pero esos eran unos Ziflins Igual puedo hablar Con los Ziflins Por los nubes infiernos ¡Abrir la puerta! ¡Me quiero ese perrito! ¡Es un cachorrete! Vale A ver Parecen un poco Enanos o medianos A lo mejor Cuela También parecen Élficos Por las orejas No sé ¡Oh! Pobrecito ¡No! Ganon Os podíais haber colado Bueno Yo tengo la fuerza aumentada Ahora mismo Igual la puedo subir A las brutas ¡Maldita sea! ¡Ha formado una línea! Creo que no Creo que no voy a poder hablar Con otras razas ¡Oh! Este tío a lo mejor Maldita cucaracha Prueba la espada Igual este tío Es otro que puedo pillar Y sentirá su punzada Vale Estamos en medio De la batalla Y yo con el casco Que no es Fantástico Subida a lo alto Incursores Carraga contra esos perros Vale Hay mucha gente En esta Por la luz y la espada Por ellos Son comunistas Entiendo Ah no estoy Por la luz y la espada Por ellos Ahí Gracias Gracias Ya estoy casi muerto Nada más empezar A ver Voy fatal Tal de vida Voy a subir Para aquí Espero que al acercarme No me ataque Menos mal Vale Y ahora ¿Cuánta vida tendrá Este tío? No lo sé Me atacan otra vez Y me muero Tengo que curarme Me ha venido fatal Meterme en esta batalla Con La cosa Que me quita Destreza Beber No me ha curado Mucho Estas pociones Ya no sirven Tanto como A mi me gustaría Vale Tenemos Estas cosas No te quedan Movimientos Ah Porque está Demasiado lejos Espera Y con El ataque a distancia 65 42 75 Parece que cuanto más lejos Mejor 72 Desventaja Pues Venga Terreno elevado pone O sea que el terreno Si que importa Uh 9 Estoy muy mal posicionado La verdad Vale Ay mira Lo maté Genial No sabéis la rabia Que me ha dado Pensar que iba a ser Un rollo De 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 hablar Uh mira Hemos alentados No sabéis la rabia Que me ha dado Pensar que iba a ser Un rollo De 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 hablar Y que haya sido Un combate Tío Me he sentido Tontísimo Vale A ver Tenemos esta muchacha Estaría muy bien Si fuese capaz De llegar aquí A ayudarnos Pero no llega Puedes subir hasta aquí Porque puedes arrollar Si subes Bien Y ahora Acometida Toma Encima lo desequilibró Desequilibrado mental eres Como que no llega Ah Ahí 88 Bien Cero Pero se murió Fantástico Tengo otra acción más Se la puedo dar A Se la he dado No La tiene ella misma Vale Quiero Ya que no me puedo mover más Pegarle un tiro Si pudiera ser A este tío 55 60 50 42 60 60 Venga En fin Se intentó Ese animal parece que va a ser peligroso De acuerdo Turno del mago A ver Hay gente por ahí Creo que lo mejor que puedo hacer es acercarme todo lo posible A ver si me llegan los hechizos Y pegarles algo duro La grasa La grasa Eh Llega hasta ahí la grasa Están lejos tío Vamos a intentarlo Eh Se cayeron Bien Y ya no le llegan más cosas Pero se cayeron Y eso es guay Ahora Si tú te acercas Puedes lanzar fuego Creo que le voy a dar a uno de los nuestros Aradín No murió Pero pareciera No quiero matar a ese tío A ver si dándole a este no le da a todos No le da a todos Le da a todos Vale Ese fue un Una mala decisión Perdón Perdón No debería No debería haber hecho A lo mejor no se enfada con nosotros por haber causado el daño No debería Perdón Perdón No este es el tío guay Este es otro cualquiera Una pifia Ja ja Ah No la pifió tanto eh No te mueras Bien Mira Si que saltó Eso es que hice bien al saltarlo otra vez Lo supuse Y funcionó Me alegro mucho Joder Y sigue Digo No lo ves Que casi se muere por mi culpa Ah vale No no Está mejor de lo que pensaba He hecho una tirada de salvación Pero no se salvó Vale Este me ha atacado a mi Y vuelvo a estar un poco en la mierda Pero no pasa nada Porque Si le hago una cinta Y lo dejo tonto Pifia Me ataquen Bien Osgo Pues que osgo Con tan poquito pelo Mi turno A ver Cuidado no te caigas con la grasa El enemigo más cercano es este Ven pa' aquí Me cae bien salta Y A ver Cuanta vida le queda Nada Ataque a distancia 40 Vale Uh No se ni como le di Bien Y ahora Ya no me queda para hacer nada Lástima Se puede curar O puede curar a alguien Lo voy a dejar así Cuidado con el animal Bien Ha llenado Que no se le era He leído mal varias palabras ya Ay cuidado Casi lo empujan hasta ahí Vale Ahora Este tío Tiene toda la puta vida Y el animal Tiene Muy poquita vida Volvemos hasta aquí Llama sagrada Envuelves el objetivo En un resplandor Que se asemeja al fuego De 1 a 8 Y esta hace De 1 a 10 Esta es mejor 50% Pero Bien Vaya hombre Fue un crítico Debería haberle dado al otro tío Habría sido mejor Terminar turno El mago Que venga para acá Que tenemos que sean Uy claro Que tonto El ataque super guay De tal Hacerle daño cada turno No puedes ir para atrás ¿Verdad? Porque ahora igual va a venir a por él Iba a decir ¿Qué acaba de pasar ahí? Ese no era su amigo Y lo ha curado ¿Cómo lo ha curado? ¿Qué ha hecho para curar? ¿Le ha lanzado una poción o algo así? Si lanzas una poción se curan ¿Cómo funciona esto? Uy me han atacado No sé Eh Eh me han curado Estamos mejor que antes A tupe Vale Si me escondo Puedo lanzarle Con ventaja Bien En cuanto vuelva a ser su turno Y reciba vida Ya está ¿No? Está muerto Básicamente ganamos ya Bien Ahora me haré Zibling Para que me quieran más Es el último Adentro todos Puede que vengan más Abro la puerta Vale Vamos a convertirnos En Zibling Por si acaso eso aumenta mi Zibling hombre fuerte Ahí, ahí Por si acaso eso aumenta Mi relación con ellos ¿Sabéis? Ah ¿Tienen algo los rastreadores? Sí Uh Arco de Goblin De 4 a 9 Es peor Pero bueno La vamos a coger Hay que Hay que arrapiñar Aquí por fin vamos a poder vender cosas Ya veréis Coger todo De para acá Igual hay piel Uh A lo mejor es comida el Wargo Espero que sea comida el Wargo A lo mejor aquí dentro Vamos a poder comer Como Como es debido Pilla Colmillo de Wargo Para elixir de sed de sangre Venga me sirve Rastreadora Goblin O sea no vamos a salir de aquí Sin pillar todo lo que hay No me fastidiéis Huevos de gallina podridos Bueno se pueden tirar a lo mejor Y fastidian al enemigo Un solo uso Sí parece que sí Guay Los pajaritos tanto locos Bien Píllalo Pero píllalo El mago fue un hallazgo Muy útil Esperemos que su magia Está a la altura de su preporrea Nos ha mirado un poquito mal Tiene rasgos estípicos ¿Sabes qué nos ocurrirá Si encontramos una cubra Marcharte Yo quería pillar Esto Ahí está Uh Escudo con pinchos Guantes de poder Ruina De la absoluta Tras un impacto cuerpo a cuerpo Puede infligir un penalizador De menos uno Las tiradas de ataque Y salvación del objetivo Uh Vale ¿Esto a quién se lo doy? A ver Supongo que a A La No consigo acordarme de su nombre Uh La cel La cel La cel Esto No hace daño Solo los tienen Se lo voy a dar A Corazón sombrío Cimitarra goblin De 6 a 11 Es ligero Y sutil Esto es más fuerte Que lo que estamos usando ahora ¿No es cierto? Me parece que sí Me parece que acabo de encontrar Por fin algo que es más fuerte Vale Entonces Me cambio esto ya Que Sigo puesto Espero que esto me ayude O si no He hecho una tontería La verdad ¿Y dónde está? Aquí 6 a 11 Y esto es No Pensaba Pensaba que era 4 a 9 No Oh Y tiene lo mismo No Espera Esta tiene estos Y esta Si me pongo esta aquí ¿Significa que ahora tengo un ataque extra? O como está en la segunda mano No No Creo que como No 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 me lo da Si me lo hubiera puesto en la primera Sí ¿Qué prefiero? ¿El ataque perforante? ¿O el corte? Son la misma cosa Solo que una con una Y otra con otra No Creo que me voy a quedar como estoy Aunque me da un poco de pena No os voy a mentir En fin Esperaba haber encontrado algo ahí Osgo Que esperemos que tenga algo bueno Vale Lucero del Alba Estas mazas Las usa corazón sombrío Jabalinas Venga Mover todo Es un juego un poco de menús O sea Se llega a complicar Pero a ver ¿Dónde tengo la maza que acabo de coger? Hombre Se la di ya a ella a lo mejor Vale De 6 a 13 Ah Lo que pasa es que esta Tenía El bastón tenía para aumentar el daño de fuego Algo así ¿No? ¿O qué? Pues no Espera El bastón no tenía una mierda De que se lanzaban Vale No Yo porque pensaba Que el bastón tenía una cosa De un daño de fuego O algo así Igual fue otro bastón distinto No, este La antorcha Vale Con la antorcha Que hace más daño Que el bastón Aparentemente 2-9 2-7 Venga La antorcha era la de la Joder, cómo vas A ver Este escudo es mejor O peor que el tuyo Más 2 de armadura Más 2 de armadura No cambia nada, ¿no? Un poco más estiloso este Vamos a eso Vale Sé que aún hay gente A la que no hemos Visto Venga Coger todo Aquí me falta Vacío, vacío, vacío Goblin marrón Goblin marrón Trompeta de baliwag Ingrediente alquímico Vale Hemos conseguido unas cuantas cimitarras Por desgracia No son mejores Que lo que ya tenemos Molan Pero no son mejores Que lo que ya tenemos Así que Vamos a ver Si me Espera No podemos hablar con ellos Oh no Estaba Yo estaba contando muy fuerte Con que si me acercaba aquí Vamos a poder hablar Para eso me transformé No No, no podemos hablar No, no podemos hablar No, no podemos hablar Este no lo Este no lo Looteamos Vale, aquí hay alguien Vale, vale, vale Podemos hablar desde aquí Podemos hablar desde aquí Menos mal Ya me estaba Ya me estaba acojonando Son todos los stiflings ¿Verdad? Sí Coger No, ven, ven Ven No puedes llegar No No está al alcance No ¿Cómo hacemos para hablar con ellos? Vale, a lo mejor Hay un camino Pero entonces ¿Por qué iban a tener ahí la puerta? Eso no tiene sentido Oh, esto es otra puerta ¿Verdad? Eso espero Es que yo venía muy convencido A hablar con ellos Bosque Puerta de piedra ¿Fallo supervivencia? ¿Qué ha pasado? A veces ocurren cosas Y yo no me entero A ver A ver, esto está muy cerca De su Uh, runa del águila Esto está muy cerca De su lugar Como para que no Pase nada, ¿no? Rastreado Ahí Los ojos brillantes No suelen ser buena señal Ahí Nos va a matar Nos va a matar No hay ni resto de los otros ¿Qué puedo hacer? Vale Quería saber esa historia No sé si va a ser posible ¿Puedo moverme solo yo Sin que se muevan los demás? No, ¿verdad? Nos va a dar a todos Y nos va a matar Es que pensaba Que ya estábamos en turnos Y por eso no me movía Por si acaso Os preguntáis ¿Por qué me quedaba quieto? A ver Si vengo Oculto ¿Me ve el águila? Podríamos despertarlo Cortándole un dedo del pie Eso sería divertido Vale, sí, sí que nos da Sí que nos da Sí que nos da Nos va a matar No sé qué hacer con el águila, tío Robusto No creo que se vaya a morir Correcto Gale ha muerto Vale Saludos Soy una proyección mágica De Gale Waterdeep Si veis esta manifestación Es que he sufrido una muerte prematura Esto no me lo esperaba Sin embargo Por motivos que me es imposible revelar Resulta de vital importancia Que se ponga remedio a mi muerte A la mayor brevedad Este tío me cae muy bien Es mi personaje favorito Te aseguro que mis palabras No se deben únicamente Al instinto de autopreservación Muchos morirán Si no regreso al reino de los vivos En un plazo de dos días Vale Espero haberme expresado con claridad ¿Cómo se supone que voy a devolverte la vida? Mi difunta persona Transporta un objeto mágico Capaz de propiciar mi regreso Pero tan grandes son su valor y rareza Que está protegido por un protocolo de seguridad Con varios niveles ¿No tienes un pergamino y ya está? A continuación explicaré el protocolo Vale El primer paso es recuperar de mi persona Una bolsa que llevo sobre mi corazón Ajá Luego deberéis desenredar el hilo morado Que la sella en el sentido contrario A las agujas del reloj No toques ninguno de los hilos De otros colores Vale Dentro de la bolsa Encontrarás una carta doblada Y una pequeña flauta Abre la carta Y observa las marcas de la esquina De arriba abajo Son las notas que debes tocar Ajá Empezando por la esquina inferior derecha Toca las notas en el orden correcto Esta vez en el sentido De las agujas del reloj ¡Yo ya me he perdido! Al completar la melodía Aparecerá un Mephit de magma Que planteará la siguiente pregunta ¿Iskagdistisnaga? En Igneo Esto significa ¿Cómo me llamo? La respuesta es Si pronuncias el nombre correctamente El Mephit respirará sobre la carta Mantente a distancia Porque el primonzolo Es capaz de derretir el metal Aparecerán algunas palabras En la superficie de la carta Convirtiéndola Todos los efectos En un pergamino de resurrección Verdadera Úsalo para devolverme a la vida No tendrás un pergamino de resurrección Y ya está Está bien Esto es ridículamente rebuscado Creo que la palabra que buscas Es ingenioso Ahora repíteme las instrucciones Por favor ¡No! ¡No me acuerdo! Lo he entendido Hilos, notas, nombres, todo En ese caso Este ejercicio será extremadamente sencillo Primer paso Coger la bolsa ¿Y luego? Debes enroscar el hilo Morado En el sentido contrario De las agujas del reloj Eso es Para acceder a la flauta Continúa Ajá Tengo que tocar las notas Empezando por la esquina Tengo que tocar las notas Empezando por la esquina Superior derecha ¡Céntrate! ¡Cashi! ¡Hay que empezar por la esquina inferior derecha! Eso, eso, eso Muy cierto Empiezas por la esquina inferior derecha En el sentido de las agujas del reloj Y después Cuando aparezca un Mephi Debo pronunciar Su nombre Ash Correcto Puedo Pero presto atención Al sonido Trash Desde el fondo de la garganta Pues ya hemos vuelto a repasar Los pasos necesarios Espero que termines Haciéndolo perfecto A base de practicar Tengo que Mucha suerte con el protocolo Que mis manos muertas Vuelvan a estar llenas de vida Muy pronto Para que pueda estrechar las tuyas En señal de gratitud Tengo que recargar partida Porque Porque me morí De forma muy tonta Pero bueno Es saberlo Eso sería Lo de este chisme Entiendo Lo que pasa es que Eso A ver ¿Será algo que puedo hacer esto realmente? Es que ahora no lo tengo muy claro A lo mejor me he metido en un sitio Donde no debería estar El hecho de que me A ver Pero me han puesto el modo por turnos No sé qué hacer tío No sé si intentarlo siquiera O si A ver Antes de nada Si me pongo yo a mí mismo Y me oculto ¿Puedo acercarme a Gale? Vale Ya nos está atacando otra vez El bicho ¿no? Sí Ya nos está atacando otra vez Ah Runa del águila A lo mejor si tocamos la runa del águila Se apaga ¿Sabéis? Vale 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 Oh ¿Sigue atacando? No sigue atacando Vale 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 Ya vi Joder Pues qué mierda Porque volví para atrás Podría haber seguido yendo hacia adelante Me quedé aquí quito dos mil años ¿Sabéis qué es lo peor? Que si hubiera sido tan solo un poquito más despistado Ya lo habría resuelto Porque yo venía a las runas Si no me hubiera dado cuenta de que me estaba atacando el águila Lo habría desactivado antes de que me molestasen Vale A ver Entonces yo creo que Si me quito el sigilo Porque no está funcionando muy bien que digamos Ahí está Y nos pongo en el modo por turnos Que estaba aquí efectivamente Si ahora hago Lo de correr Y llego hasta aquí de una No te quedan suficientes movimientos ¿Entonces de qué me sirve correr? Vale, no llego ¿Cuánto puedo avanzar antes de que me empiecen a dar una hostia? ¿Hasta aquí puedo venir? Vale ¿Hasta aquí puedo venir? Vale Voy a esperar Tengo el turno Ah, ella tiene las manos sanadoras sobre sí misma Que las va a necesitar Guay Tengo el turno Tú no sanas a la gente, ¿verdad que no? Bueno, tú pones la armadura Igual la necesito No puede tener equipada una armadura Vaya hombre Todo es nada Terminar turno ¡Mierda! Es... vale Vale Eso es lo que no era su turno Ah... Me podría haber acercado más Ya que estaba entonces Ah... Correr Espero que esto funcione Vale Vale Estando en este modo habría sido mucho, 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 mucho más fácil De acuerdo Lo pillo Lo comprendo Lo capto Terminar turno Ahí hay unos tíos Ya no puedo curar, creo No Rango va muy... Ranguerfa no va muy mal De... Espera ¿Cómo hago lo de... Dejar de estar en modo turnos? Vale Turno medioambiental Entonces Hay un... Ah... Abandonar el modo por turnos Vale Esto es lo que yo quería Entonces Ranguerfa no está en la mierda Pero no quiero gastar más pociones Pero no tengo nada más que cure Así que veremos lo que pasa A lo mejor podríamos prenderle fuego ¿A quién tienen ahí? Findal Vale Deberíamos prender fuego a la arboleda entera Voy a enterarme primero de que hablan Y luego les ataco Creo que esta es la conversación Bien Siendo así Vamos a cargar ¿O puedo hablar con él? Espera Hurtar Uh No, creo que son enemigos Creo que no puedo hablar con ellos Me quito de estar escondido ¿Puedo hablar? No puedo hablar Vale Me gustaría intentar robarle No os voy a mentir Pero creo que es muy arriesgado Para cómo está la situación Así que... Sí Toma ¿Se enteraron de que lo maté? Probablemente Pero al mismo tiempo parece que no Ah... Un obstáculo Un obstáculo Un obstáculo Un obstáculo ¡Ah! ¿Puedo moverme un poco antes de eso? Pero hombre Quédate en sigilo Cabrón No me ven Escóndete Vale Ya nos han visto Eh... Obstáculo Ventaja Ventaja Toma Que bien lo estoy haciendo En realidad no Pero bueno Ah... Tenemos aún ataques mágicos Vamos a acercarnos Hasta aquí Qué susto Es que había muerto Eso es lo que estoy... Gastado Vale Podría tirarle grasa O podría tirarle tremendísimo... No Porque eso... ¿Explotará lo suficiente? A este le puedo dar Al otro no ¿Falla? No ¡Ay no! ¡Que le he dado al Fyndal este! Mira Lo siento Fyndal Ah... Termina el turno Perdón Eh... Igual... No Este ahora se va a resbalar ahí Así que no le... No le demos Dale a este Bien Estoy grabando ¿Verdad? Estoy grabando Bien Con lo de cortar las pantallas de carga Nunca lo sé Terminar turno Y tú... Pues yo diría Que hagas un poco lo mismo 65 A ver si le damos Bien Este ahora confío en que se resbale Porfa ¡Uy! ¿Nos mató? ¡Uy! ¡Mierda! No pensé que iban a tener algo así No pensé que iban a tener algo así ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vale Ah... Mátalos ya Rápidamente ¿Cómo que no me queda movimiento? ¿Eh? ¿Qué pasa? Vale Creo que vamos a morir Gente Estamos todos fatal Por culpa del ácido La verdad es que juntarnos todos aquí Fue muy bien Vale, vale No pensé que fuera a ser así Acepto que fue fallo mío My bad Y por algún motivo No estás haciendo nada tú Ahora Así que tengo que terminar el turno Sin haber hecho nada ¡Vale! Eh... Han muerto dos Y dos están a punto de morir Esto se podría haber hecho mejor ¿Estoy oculto o no estoy oculto? Espera No estaba oculto 94 Ventaja Mátalo ¡No! ¡El ácido, hombre! ¡No! ¡Pero a dónde va! ¡Psicópata! ¡Y se queda sin movimiento Si no ataca! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Venga! ¡Vale! ¿Por qué no? A ver... Quiero gastar realmente los... Vale, esta magia es infinita parece Quiero gastar realmente los... Los pergaminos en... Y encima fallo ¡No! Voy a recargar, voy a recargar Esta batalla fue un fiasco total A ver... Esta vez Voy a intentar ser más listo He usado la cosa esta Que requiere un descanso corto Para que se cure un poco Voy a hacer El otro descanso corto Que todavía nos queda Que debería haberlo hecho antes Pensé que no me quedaba ninguno Y... Por ahora creo que me voy a reservar Esta segunda curación Porque aún la tenemos Así que venga Entonces... La última vez Me comí hostiazo Igualmente Así que... Voy a poner El modo turnos ya Y voy a correr Hasta aquí Creo que no llego Pero bueno Como a mi voy a comer Una hostia igual Pues que mal me da Pena no poder estar Un pelín más ahí Tío Tengo justo La distancia necesaria Menos un nada Vale... Oh, espera Vaya Inesperado No pensé que fuese a funcionar eso así Venid para aquí Termina el turno Vale Vosotros Vosotros Idos acercando Bueno Salí del modo turno Es tontería Quiero que os quedéis todos cerca de aquí Esto podríamos lanzárselo Eso podría funcionar A ver Entonces Quiero Que Rangu Que sigue Bueno Ranguerza, ¿no? Turnos Lance Una de estas Al que estaba aquí Ah, aquí Pero no fallar Bien Esta vez no fue crítico No se murió O sí, se murió Está muerto Pero de pie Vale Una de esas cosas raras Que pasan a veces Supongo Vuelve a te ocultar Aunque te quedes fuera de donde tal Todo bien Ya no está en sigilo Ahora está en sigilo Termina el turno Está muerto Pero no Es un poco extraño A ver Tú Quédate por aquí ¿Te puedes poner en sigilo? Sí Sigilo Todo lo que sea que tarden en vernos Es buena cosa Vale Sigilo Espera, espera ¿Puedes agarrar esto? Es que eso No sería muy sigiloso Pero sería bastante divertido Vale, espera Ah, ya gasté Ya gasté Vale, la voy a dejar aquí al lado Y en el próximo turno Lo hacemos Terminar turno Y ahora Tú También te pones en sigilo Y te me quedas aquí No te acercas al tema Que si no acabamos mal Venga Termina el turno Ahora se muere Es que no era su turno de morir Y hemos vuelto al turno medioambiental Entonces Tú Lazael Podrías Podrías Agarrar esto Recoger Vale Y acercarte hasta aquí Vale Modo turnos otra vez Porque quiero que sea el suyo Vale Entonces Yo ahora Podría Seleccionar el barril de aceite Vale Pensaba que era de fuego Y darle a estos dos Un obstáculo bloquea el paso Vaya hombre Y si hago que te acerques hasta aquí primero Me vieron En fin Era inevitable Joder Porque atacan antes que nadie Mira le doy a los tres Guay Si ataco con fuego al barril El barril le explota Esa es mi mayor duda En la vida Voy a terminar mi turno Me van a destrozar ¿Verdad? Vale Es una pena lo de que hayan atacado ellos primero Porque me vieron Por el mal sigilo La verdad es que no Mi plan no consistía en eso Ha sido una verdadera lástima Y no pensaba que fuese a ocurrir así Vuelve a ser su turno Salta para apartarte del ácido Que si no acabas mal Y curate No puede Porque no puede Ya no es turno Supongo Vale Ha sido un fallo terrible Ya se han movido Yo es que pensé que iba a lanzar eso Y luego iba a tener el resto de mis turnos ¿Sabéis? No pensé que fuese a funcionar De esta manera tan triste En fin Jo, que bajón, tío Hemos empezado casi peor En cierto modo Vale Vuelve a ser Está ya sola Está combatiendo ya sola ¿Por qué? ¿Por qué es ella sola contra todos? ¿Es porque estaba en modo turno ella sola? No lo entiendo Apártate Que es la que está más herida Ha sido un bug Ahora hasta que nos ataquen a los demás ¿O es porque hemos gastado turnos Al movernos antes fuera de...? No sé muy bien ¿Por qué ha ocurrido esto? Dicho eso Yo voy a atacar ¡Chasca! ¿Lo puedo empujar? No, no lo puedo empujar Lo quería empujar al ácido Ahora vuelvo A lo mejor es que ellos son mucho más rápidos No, pero el otro turno no fue así La otra vez atacamos nosotros Ha ocurrido algo raro, gente Ha ocurrido algo raro Yo no lo he entendido muy bien Vale Este creo que lo terminamos de matar Si le doy Lo que pasa es que está complicado Joder, qué mal tiro tengo para todos Pues nada Ya, no me extraña Termina el turno Corazón sombrío no está atacando Gale no está atacando Creo que hasta que nos dan un golpe No estamos en el combate No sé lo que... Gente, está ocurriendo algo muy raro O sea Este combate Ya sé que es culpa mía por algún motivo Lo que pasa es que no sé por qué La mitad de mi grupo no está combatiendo Mientras estamos peleando Así que voy a recargar Ya sé que es muy tramposo Pero es que a ver No estoy pudiendo combatir Así tampoco es justo para mí Voy a recargar una vez más Venga A ver Una vez más Corremos He puesto la acción de correr Pero no parece que corra mucho Ahora sí Gente Están ocurriendo cosas raras Y tengo miedo Vale ¿Puedo activar esto? Puedo activar esto Está la distancia tal Vale Las águilas ya No son un problema Entonces Ahora Yo por mí Repetiría lo de antes Pero como pasó esa cosa tan rara Voy a atacar ya a este tío 88% Pumba 11 Está muerto Vale Ha vuelto a no morirse Pero sí morirse Tenemos el tema este de los turnos Terminar Vale Voy a salir del modo turnos Se muere y ya está Vale Ahora estos son Son agresivos Pero no saben que estamos aquí Vale Voy a venir yo hasta aquí Bien ocultito Que se acerquen los demás Para no ir turno a turno Y cuando estén muy cerca ya Pam Modo turnos No 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 Ya estaba Quédate aquí No ataques a nadie Y que no te vean Vale Ahora tú Haz la misma mierda Quédate oculta Y que no te vean Venga Espero que esta vez No vuelva a pasar Esa cosa tan rara Ahora creo que voy a hacer Un ataque Y después de hacer el ataque Voy a lanzar el A lo mejor fue lo que pasó Que al lanzar esa cosa Pero no atacar a nadie Se volvió loco el juego Y sabía que ellos Querían atacarme Pero no sabía que yo Quería atacarlos a ellos ¿Sabéis? Es lo único que se me ocurre Y tú Quédate aquí Al lado del barril Que luego te va a tocar Ir a por ellos Es una pena no haber podido Hacer lo que yo quería ¿No? De incendiar el suelo Y luego tirarles fuego Y joderlos a todos Pero que cuando no se puede No se puede Termina el turno Y el mago Que se oculte también Y se nos ponga Aquí mismo Venga Terminar turno Entonces Turno medioambiental No es turno medioambiental No sé qué les pasa Pero vale Podría tirarles yo la grasa Pam Vale Se cayó Genial No puedo hacerles Lo otro Pero ahora Me voy a ir para atrás Porque ya sé Lo que hacen Con sus arcos De ácido Y la verdad Es que es muy fuerte Lo que hacen Con sus arcos De ácido Puedo hacerle Un ataque furtivo A alguno de ellos Bien Cae Bien Este no se murió Estos eran más fuertes Que los otros Vuelve a ocultarte Que comience el combate Dice Ahora mismo estoy oculto Y no saben que existo ¿Verdad? La última vez No podían venir a por mí Gracias a ello Así que Terminar turno Podría haber atacado Otra vez Pero no me quise arriesgar A quedar ahí atrapado No te me vas a escapar Vale Este es mi turno Ahora ¿Quién soy? Espera Que no sé quién soy Espera Ah Vuelvo a ser yo Vale Pues ataque furtivo Otra vez 94 No quiero bajar Y posiblemente baje Si lo hago Este se termina de Ah Lo maté al otro Venga Me van a ver Pero no importa Ah No me vieron Mejor No Sigue vivo Por poquito Pero sigue vivo Y Me escapo de nuevo Y me vuelvo a ocultar Lo de ocultarse Está roto A ver Sabe a dónde está yendo En general Se cayó Pringao Tío Ojo Vuelve a ser solo mi turno Mis compañeros No están haciendo nada Lo cual es Como mínimo raro Me reconoceréis ¿No? Ataque furtivo Este tío Está a tope Pero no le puedo dar Vale Espera Voy a hacer una cosa Voy A Mi inventario Y voy a lanzar Una vela Lanzar Porque uno está A punto de morir Y el otro No lo tengo a tiro Ahí estamos Bien 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 Y ocultarse de nuevo Si a ver Si Ah Mira Ahora el mago ataca Si los turnos Son a elegir Entre La tía que no podía hacer nada Y este hombre Que por lo menos No hace cosas Uy Findal Que está a punto de morir Findal ¿Dónde está el otro malo? ¿Dónde está el otro malo? Ah No encuentro al otro Un trasgo este Muerto 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 Era Había uno más ¿Dónde está? Ah Ah Aquí está No te queda suficiente movimiento Vale Entonces para atacar a ese No te quedan movimientos Pero no me puedo Colocar aquí Y desde aquí darle Ahora me da miedo Que me lance El ácido Como siempre Pero Vale 75% Malo será que no le demos No hombre Pifia No Pifia No Ahora vas No Malo será que desde aquí No pueda darle con el arco Se camufla totalmente Normal fallar Se camufla totalmente con el ambiente 4 No podemos darle más Lástima Estamos todos juntos Tío Nos va a dar tremendo arcazo de ácido Que asco de tío Vale Pues le queda Bastante vida De hecho Le queda bastante vida No me salí del sigilo Mierda Pensé que no estaba en sigilo No se le puede dar Un obstáculo Bloquea el paso Bueno La matamos al fin Nos hizo un montón de daño innecesario Pero lo matamos al fin Voy a entrar en el modo por turnos Porque no quiero palmar Gale Da un salto Para aquí Así no le afecta el ácido Corazón sombrío Da un salto Para... Ah no Bueno Da igual Ya la mandé La Ecel La Ecel La Ecel Es el nombre que más me está costando Por algún motivo Uy cuánto salta Supongo que dependerá de la fuerza Venga Ahora Yo voy por aquí Terminamos lo de los turnos Y ya estamos todos guay Mira que te voy a decir La Ecel Coge esto igualmente Porque lo podemos lanzar Sabéis Es un buen troncho De aceite Vale Ahora podemos ir a por ese tío La Ecel vuelve a tener Mira tiene su toque curativo Podemos intentar curar a ese señor Y a lo mejor nos Nos da una recompensa O nos dice Espera cuidado 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 Runa del lobo Espera Donde está el lobo Donde está el lobo Tío me van a joder Donde está A ver Si aquí había toda esta gente Y no atacaba No nos atacará Pero Voy a guardar No me No me fío una mierda Voy a guardar Aunque lo hayamos hecho regulinchis Merece la pena guardar Vale Esto lo ha grabado Si menos mal Es que Con las pantallas de carga Dejo de grabar Para que el PC no sufra Y lo haga más rápido Y después me Y después Me da miedo Olvidar Darle Venga Ahí estamos Vamos a pillar Todo esto antes de nada Coger Oso de peluche Coger Hacha Dos manos Creo que perdería Lo de Lo de ir para adelante Que eso molaba mucho Preparar Sacrifica 6 de tu velocidad Uh Eso es como el otro Mmm Me gusta lo de lanzarme hacia adelante Es movimiento extra Pero la verdad es que molaría Y esto es más daño Creo El 415 creo que es más Que el que hacía esto Mmm Me acabo de dar cuenta De que nunca Saqueamos este de aquí Perdón Eh Mmm ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Porque este es Ah no 413 Vale Me callo Siempre tengo el mismo problema Espera Espera Que hay ácido Cuidado Vámonos Vámonos Ni miré lo que tenía Vámonos Porque si no van a subir todos Y se van a meter en el ácido Que los conozco Son unos psicópatas Vale ¿Podemos curar a Fyndal? ¿Podemos curar a Fyndal? Se ha curado a sí misma No pasa nada Fyndal ¿Cómo estás? ¡No! He hablado con ella ¡Mierda! Su aliento superficial Y sus heridas profundas No responde a tu voz Tú eres curandera Puedes de alguna forma ¡No! ¡Hurtar! ¡No! ¡Hurtar! ¡No! ¡Hurtar! Llave de los antiguos Poco común Vale Quita A ver A ver Hablar con Fyndal ¿Vale? Su aliento superficial Y sus heridas profundas No responde a tu voz ¿Podemos llevarlo de alguna manera? Es que me gustaría curarlo Pero no sé cómo Vale Tengo un plan Llave de los antiguos Las ramas de esta diadema Que ha pasado de generación en generación Entre druidas Están medio fosilizadas La corona fue fabricada En la época De la fundación De la armoleda Y está vinculada Para siempre a estas tierras Los pequeños rubíes Están conectados A sus piedras y estructuras Lo que sirve Para controlarlas No sé para qué puede llegar a servir Es caro Voy a intentar robarla Robar ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Has fallado esa mierda? ¿Cuando el tío está inconstitado? O sea ¿Qué has fallado exactamente? Venga La robé Vale Ahora voy a intentar una cosa Que no sé si va a funcionar Y como no sé si va a funcionar Voy a guardar otra No puedo guardar una Ah, no ha parecido guardada Venga Voy a intentar Usar Mi poción En plan No sé muy bien Cómo hacerlo Pero No ¿Cómo debería hacer esto? ¿Lanzar a lo mejor? 100% ¡Pudieron! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! Pero que se escapa Se ha terminado de curar Parece Gracias Muchísimas gracias Me daba por muerto Ojalá haberme hecho un mediano, tío Así No sé si hay alguna clase de bonus Pero me habría gustado Eh ¿Cómo habrán entrado esos goblins en la arboleda? No te estaba buscando nadie Me sorprende que los goblins no te hayan destripado Nada más verte No me agradezcas todavía He venido a acabar lo que empezaron ellos Joder Eh ¿Cómo habrán entrado esos goblins en la arboleda? Es culpa mía Creo Creía que los había despistado Pero me siguieron a través de ese túnel Debo contarle a los demás lo que ha pasado Prisa con Pisa con cuidado Pues en estos túneles hay trampas Y gracias de nuevo No me vas a ayudar Desactivando las trampas Vale Runa del oso Puedo intentar Darle para Me ha parecido una explosión Puedo intentar darle para que no Pase nada cuando lleguemos Pero a ver que ocurre Runa del oso Espero que no me ataquen antes de darle Bien Bien Vamos guay Por aquí había otra Runa del lobo Algo así ¿Cómo llegamos hasta ahí? A ver Da la sensación de que necesito un buen salto ¿Verdad? No Tengo que Uf A ver La Ecel Ven aquí Bonita Tú que tenías un salto tan Tan alto ¿Llegas hasta allí? Ah Si le sobra Genial Fallo de supervivencia Oh dios Dale Rápido 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 Antes de que muramos todos Salvación de explotar Dale Le dio Le dio Bien Bien Este debía ser el lobo Se debía ser el lobo Parece que todos podían saltar Me paranoio yo solo Guay Aquí había un cuerpo ¿Verdad? Sí Humano muerto Llave quemada Una llave de plata chamuscada En posesión de un cadáver viejo En una cueva de druidas Coger todo Alquimia Tutorial general Por fin Puedes fabricar tus propias pociones Venenos y elixires Gracias a la alquimia Consigue ingredientes Destílalos Para obtener extractos Y experimenta Para preparar soluciones maravillosas Soluciones Lo único que no tengo Para mis problemas Vale Ah Lo de supervivencia Fallo ¿Qué fue exactamente? Eso es abismo Así que nada ¡Oh, oh! Un montón de tierra No los reconozco, ¿eh? No lo... No soy yo bueno viéndolos Bien Albojol Albojol Lo que tomas cuando eres albojólico Voy a un desalto glorioso Vale Artemisa Dragaiz Creo que esto me lo deberían haber dado Lo de la alquimia Me lo deberían haber dicho Al llegar hasta ahí Vale Puedes saltar tú hasta aquí Un poco malamente Pero puedes Igual podías acercarte un poquito más Antes de saltar Pero venga Os la jugáis súper duro, ¿eh? Cabrones Vale Vamos allá Me siento guay Me siento bien conmigo mismo Hemos hecho cosas Aquí Este debe ser el oso Menos mal Es que estoy cieguito No se burlen del cieguito Vale Esto tiene pinta de ser una trampa Pero está como caída Esto es una puerta Pero ni de coña Vamos a pasar por ella Hombre, hay una posibilidad Si Ranwerfanon ¿Sabéis? A ver No sé muy bien Qué está ocurriendo Tengo miedo ¡Oh! ¡Ah! Vale Podríamos usarle Y ya está Todos y cada uno de vosotros Os arrepentiréis Desde ¡Te han vuelto a encerrar! Ah, no Este es otro, ¿no? Vale Este es un goblin Vale Y aquí hay una puerta Estamos en una cárcel improvisada Y por aquí hay otro camino Que tiene un oso Hemos arreglado lo del oso Pero a lo mejor en esta zona Hay más ¿Dónde podría estar la... La runa? No sé lo que es eso Me parece un kajit Ah... Mira, mira, mira Uno de la especie En la que me convertí Por lo menos A ver Ahí hay un oso Y tiene colorines Que tenga colorines Me hace pensar Que está activo Y nos va a matar Pero no veo Por ninguna parte El... El... El tema este De... De desactivar Desactivamos otro oso Antes Pero, ¿sabéis? Es que no lo veo Mmm... Sería una buena forma De entrar en la ciudad Porque no creo que por la puerta Me dejen Que hay otra puerta Pero no lleva ninguna parte Estoy observando mucho Y moviéndome poco Porque tengo miedo La última vez que me moví Sin pensar Me derrotaron a la mitad del equipo Con rayos láser A ver Yo creo Que está activo Porque tiene rayitos Por otra parte El otro oso que vimos También tenía rayitos Espera Muévete primero Salta ¿Nos va a atacar? ¿O es nuestro amigo? No me gusta la pinta De esa seta Debería guardar las distancias Uy Vale No nos acerquemos A la seta Bien 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 He podido pasar He podido pasar Sí que estaba Uy Una bolsa Flecha de interferencia arcana Rompe la concentración Del objetivo Y lo silencia Flecha de rugido del trueno Esto todo es para mí Que yo soy el que usa flechas A lo mejor no se pueden usar Con la ballesta Pero veremos A ver Pandirna Habla conmigo Pandirna Que estás paralizado Barra A ¿Eh? ¡Alto! Aquí no se puede entrar ¡Fuera! ¡Fuera! Solo estoy echando un vistazo Estudiar su rostro E intentar leer sus emociones Pero si no te preocupes He venido a ayudar Me temo que no puedo Me han puesto a cargo de esta zona Calla chica Una palabra Vale Estudiar su rostro E intentar leer sus emociones Intentemos perspicacear Sin ser unos mierdas Es un 10 Por favor Saca por lo menos un 8 Pero ¿Cómo puedo hacerlo todo tan mal siempre? Vale No conseguido Oh Volver a tirar Bien Teníamos la inspiración Aquella de la otra vez Por favor Saca por lo menos un 8 Bien 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 Así da gusto Conseguido Te fijas en la mueca de dolor Le pasa algo en las piernas ¿Tenemos alguna cura de parálisis? No No me mires así Leña No me mires así Puedes quedarte Pero las manitas quietas ¿Vale? Oh Yo quería meterle mano ¿Te ayudo a levantarte? Volvería a caerme Tengo las piernas tan flojas Como un cervatillo Muy etera poción Seguro que eres un potingachungo No te preocupes No eres la única A la que le gusta mantenerse en pie Cuando toma demasiadas pociones No podrá perseguirte Ganar suerte Y salir corriendo ¿Dónde conseguiste esa poción? Me la di a la anciana de la cueva La de lociones y pociones Ajá Hay que reconocer que funcionó Soy fuerte como un ogro Y no le tengo miedo a nada Pero no te puedes mover Claro que también me advirtió De los efectos secundarios Tendría que haberle hecho caso Ahora me toca pringar Vigilando estas cajas de las narices Vigilar es un trabajo importante De vital importancia En fin Cuanto antes se pase esto Mejor Creo que no tengo ningún tipo de curación Ante esto, la verdad Así que lo siento por ella Vale Esta de miembro Esto es robar Entiendo Así que vamos a no hacerlo Al menos por ahora Podemos hablar con Zorro 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 Se va a enfadar la chica conmigo Si forzo las puertas Para salir Dejadme que compre Un momento Vale, espera A lo mejor A lo mejor Si me pongo tal Y entro en modo por turnos Igual puedo forzar la puerta Sin que nadie me vea Igual puedo forzar la puerta Sin que nadie me vea Joder macho Me quedé sin turnos Modo turnos Ahí Igual Puedo forzar la puerta Sin que nadie me vea Venga Es un 10 Deberíamos poder 17 Vamos ¿Me ha visto alguien? O estamos Indeclear Se ha abierto El hecho de salir Parece que esté prohibido También Me da miedo Comprendedme A ver Ah, como me está viendo Estoy saliendo automáticamente Del modo Vale ¿Puedo salir? Si este no es el puesto Más aburrido del árbol Le dan No sé cuál será Vale No se podía Vale Perdón Perdón No Han pasado de su culo Han pasado Olímpicamente De ella Ah Estamos en modo combate Ah Era una rata Siento Siento que he hecho algo mal Tío Yo creo que Zorro se va Yo creo que he hecho algo mal El culpable de andar Por aquí cerca Ah Ah Vale A ver Ella ahora es enemiga No quiero que sea enemiga Creo que es una misión Creo que se ha bugueado el juego muy fuerte Voy a dar la vuelta Si solo tengo que dar la vuelta Soy un flojo Venga Venga Volvamos a salir de aquí ¿Qué me impide avanzar? Me dice que no puedo ¿Aquí? Vale Ah Sí Sí Vamos a tener cuidado con la setita aquella Que por percepción vimos que era mala cosa Joder Y me diréis Rangu ¿Por qué eres tan gafe? Y yo os diré No lo sé Pero evidentemente Sí soy gafe Bien Vamos a probar otra estrategia distinta ¿Puedo pegarle un flechazo A la cosa esta de mierda Que me está jodiendo la vida? ¿Dónde está? Ahí Dale Venga Ahora que haya explotado Voy a co... Uy Un barril Espera No tendrá detrás otra Yo creo que tiene otra detrás Vamos a ir con cuidado Sí, sí La tiene Por lo que más queráis No piséis esa mierda Bien Bien Nos hemos mantenido vivos un ratito Casi parecemos un grupo funcional de personas Y si fuéramos un grupo funcional No estaríamos jugando Daños and Dragons Uy Prisión... Ah, sí Lo de antes Vale No puedes llegar No veo por qué Vale Salto Joder, ¿cómo saltamos, eh? Tenemos unas piernas fuertotas, fuertotas Uy, brasero ¿Lo podemos usar para cocinar? Ah, lo apagué Todos y cada uno de vosotros Vais a arrepentiros de esto Anda, mira Uno de vosotros He encontrado las agallas Para venir a hablar conmigo En vez de llorar Y lamentarse Por vuestros compañeros muertos Es demasiado tarde para hacer amigos, cacho carne Mi tribo ya está en camino Quemarán este lugar tan bonito En nombre de la absoluta Y os colgarán de las entrañas Ay, gracias por avisar Estaremos listos Pueden intentarlo Pero no serán los primeros goblins Que mate hoy La absoluta No puedo decir que la conozca Santo cielo Vamos a grabar su nombre a fuego Por todo el mundo Vaya que sí La absoluta es oro celestial Vaya que sí Naruto Es la bendición de la tormenta Y la tormenta en sí misma ¿Has despertado mi interés? ¿Tiene algún libro sagrado? Mi tribo puede contarte Todo lo que hay que saber La absoluta ha bendecido Uno de los nuestros La sacerdotisa tripas Tiene montado Un laboratorio del 15 Hace pociones Que dejan fetén A nuestros chicos Por mucha leña Que les den ¿Será la que hablaba La otra chica? Seguro que puede volver A pegarte la cabeza Si te la cortan Tiene un bullán Del copón ¿Eso es un culo? ¿Tiene un culamen? ¿Dónde está? Una sabidora goblin Nos aferramos un club ardiendo Bueno ¿Me la compras por una moneda de cobro? Vaya Sin duda me gustaría conocerla Sácame de aquí Te diré dónde encontrarla Trato hecho Marcharte por ahora Quiero conocer al tal Riz este O como se llame Porque era el que veníamos A buscar originalmente ¿Qué hay aquí? ¿Por qué hay una puerta? Puerta de presión oxidada No hay nada Vale ¿Se puede pasar por aquí? ¿O va a haber problema? Vale Puerta desgastada No nos No hay problema Nadie nos ataca Todo va bien Uh, espera Cierra esta puerta No quiero que nos vean Cofre de pruebas ¿De qué va esto? Nada Nada Vale Lo que voy a hacer es Llevármelos No, abrir Oh, no ¿No te los puedes llevar? Oh Oh No se los puede llevar En fin A ver Y aquí está el tío este El zorro Perdón Lo llame Riz Perdón Se me olvidan los nombres Zorro Talk with me I came to bargain Por los ojos de Mordai Hay más ¿Acaso no fue suficiente Con la sangre de mi amigo? Venís a destriparme A mí también El Crest Clear Los saludos formales Se inician con una reverencia En el Crest ¿Un monstruo en compañía? ¿Ese monstruo te acompaña? Os juro que hagas lo que diga Yo viste a la mujer Inclínate Espera Lecel Necesitamos su ayuda Me ocupo yo de él ¿Vas a sin interrumpirme? ¿Acaso ese Renacuajo Te ha nublado el juicio? Está bien Déjalo No lo Uy No quiero que sea mi enemiga Está bien Le Le agrada a tu Ah A Sombrío A ella no Vale Tranquilízate No permitiré que te haga daño Gracias ¿Qué quieres de mí? Información ¿Dónde viste al otro Gizyanki? De camino a la puerta de Baldur Cerca del paso de la montaña Nos vio antes de que nosotros pudiésemos verlo Le clavó el arma a Jule en todo el estómago Con tanto ímpetu que lo atravesó Yo me limité a correr Enseñame en el mapa Bien Bien, bien Estoy todo nerviosito Genial Gracias por tu ayuda Perdón por lo de mi camarada Ya hemos acabado De acuerdo Ya tienes lo que necesitabas Esto suena a que la estoy antagonizando La verdad O igual le sienta bien A lo mejor Volvemos a ser amigos Sí Incluso a pesar de tu mediocre técnica de interrogatorio Pero si lo hemos conseguido la primera Tío No seas así Vale Entonces Uy ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene...? ¡Que los dioses me lleven! Ah Le molesta porque está ella aquí Vale Ojalá poder dejar a mi equipo un rato lejos A lo mejor debería haberla dejado en el campamento Mira lo que te digo Sí Tiene pinta de que debería haberla dejado en el campamento Y entonces Rata 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 Venga Esto es comida Falle Rata Ya se va a ir para siempre, ¿no? Desventaja Ah, porque me ha visto ya A lo mejor se enfadan conmigo los Guardias o algo, pero Intenté disparar con rango No sé por qué disparo el otro Ah En modo... Nah, es solo una rata Es por si era comida Vale, creo que me voy a quedar aquí Tenemos a la... Bicha esta Que a lo mejor nos lleva a... A lo que nos interesa Tenemos a la curandera que decían que había por aquí Que posiblemente... Uh, cofre de almacenaje Igual intento esto A la curandera esa Que a lo mejor nos da cosas buenas Hay un montón de personajes Y yo tengo la raza de esta zona Que en mi mente Dado que nos han dado la posibilidad De transformarnos en cosas Tiene cierto sentido Que eso suponga algún tipo de ventaja Así que... Decidme por favor Que hice mal Con el tema este De que mi equipo no atacaba Mientras nos atacaban los enemigos Porque no... Ya sé... Seguro que estaba en pantalla Y era super evidente Y soy muy tonto Pero como no sé que lo causó Decídmelo por favor Espero que esto os esté gustando Que a mi me está gustando un montón Este juego Y... Y... Como mínimo mínimo haré otro Pero no hoy Y probablemente no mañana ¡Os quiero! ¡Chao! 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 ¡Chao!